Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su interés en el seminario de actualización AMER 2024, que estamos inaugurando en este momento. Por supuesto, agradecer a los ponentes, a la doctora Blanca Rubio, al doctor Gerardo Otero, al doctor Hubert de Carton por su disponibilidad para participar, dado el extensísimo conocimiento que tienen sobre los problemas que vamos a tratar en el seminario. Este seminario, digamos, siempre ha buscado, desde el seno de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, ponernos al día, a quienes participamos, a quienes intervenimos, a quienes asistimos, sobre los problemas que se enfrentan en el campo mexicano. Problemas que, como hemos visto, son de una, digamos, de muy variada naturaleza a lo largo y ancho del país. Tenemos problemas que tienen que ver con cadenas de valor, las disrupciones de las cadenas de valor, problemas de violencia, procesos organizativos que están constituyendo alternativas, la llegada de nuevas tecnologías, las modificaciones, digamos, en la relación con el Estado y las políticas públicas, todos temas que se van a tratar en este seminario. Yo espero que les sirvan particularmente a los estudiantes de posgrado y a los estudiantes que en general participan para ir afinando, ir, digamos, reflexionando sobre los trabajos que están realizando y que a fin de cuentas constituyen la base de AMER, es decir, los trabajos que hacen las y los estudiantes que presentan en los congresos y precongresos son de una enorme importancia para la asociación y yo les invito que, tras los aprendizajes que tengan de este seminario, pues se animen a participar, ¿no? Estaremos anunciando los eventos que tengamos, pero nos gustaría mucho que contribuyan, digamos, también con sus aprendizajes de lo que están viendo en campo y nos lo expresen, lo compartan. Yo ahorita, en este, digamos, breve proceso de inauguración, quisiera ceder la palabra a dos personas que están presentes, al doctor Uber, uno, digamos, de los iniciadores de la asociación de la AMER, figura fundamental de esta asociación y yo diría, a nivel personal, yo estoy aquí por las lecturas de sus trabajos. Para mí fueron, digamos, algo que me inspiró enormemente cuando comenzaba a estudiar, entonces yo siempre estoy agradecido al doctor Uber por eso. Sigo leyéndolos, a pesar de los años, algunas de las publicaciones siguen siendo para mí referente, lo que habla, digamos, de su permanencia para entender la ruralidad mexicana. No solo es, digamos, una figura destacada de la AMER, sino además es un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, institución que nos cobija en esta actividad, institución que nos ha apoyado, agradecer al instituto por todo ese apoyo, y también cederle la palabra a la doctora Amada, colega y compañera de la directiva de AMER y coordinadora de este evento, sin el cual, digamos, junto con el doctor Francisco y el doctor Juan Luis, que modera esta sesión, esto no hubiera sido posible. Entonces agradecerles en este sentido. Si les parece, cedo la palabra primero al doctor Uber y después a la doctora Amada. Gracias. Perdón, no tenía micrófono. Buenos días, buenos días a todas y a todos. Gracias, Antonio, por estar aquí en esta sesión de trabajo. Yo quiero nomás hacer dos breves menciones. La primera es que obviamente nos es un enorme placer constatar que la AMER prosigue con una de sus tareas fundamentales, que es incidir en la formación, actualización de las generaciones que se están formando, pero también discutir los problemas que enfrentamos en el campo o en el mundo rural en México y para entender México, pues, por supuesto, en América Latina y en todo el mundo. Creo que la AMER sigue cumpliendo cabalmente con esta función de formación continua, tal vez podríamos decir, de las y los nuevos investigadores que se están conformando y que van a ser o que ya son el relevo que necesitamos. Estamos en un relevo de muy buena calidad y muy entusiasmado por demás. La segunda observación que quiero hacer en esta inauguración es agradecer al instituto al cual pertenezco efectivamente, que nos da espacio en sus instalaciones, no solamente físicamente en un cubículo, sino que nos presta todos los servicios que necesitamos para trabajar bien, como ahorita lo estamos viendo, con el apoyo indispensable y sumamente eficiente de los colegas del departamento de cómputo de este instituto. Entonces, un agradecimiento muy especial para Javier, que es quien se encarga de todos esos problemas con muchísima eficiencia. Pues, enhorabuena y para bien, doy por inaugurado el inicio de este seminario, que estoy seguro va a permitir desarrollar ideas novedosas de mucha importancia. Gracias. Amada, sí. Muchas gracias, Antonio. Colegas, compañeras, compañeros, compañeres, es un gusto estar en este seminario, seminario de actualización, las transformaciones en las sociedades rurales ante la crisis del capitalismo global por la defensa de la vida digna y la naturaleza, que se coordinó en el seno de las actividades del CEN 2023-2025 de la MER, junto con el doctor Juan Luis Hernández Pérez, José Francisco Ávila Castañeda y la doctora Evelia Oble Vergara. Muchas gracias a quienes nos dan su confianza de seguirnos como asociación. Y bueno, y mencionar, como ustedes ya saben, ya lo ha mencionado también el doctor Castellanos, el objetivo de este seminario es justamente generar esos insumos y dialogar desde las polifonías a partir de los problemas que nos mencionaba. Serán nueve sesiones, nos sumaremos cada viernes aproximadamente cuatro horas, con excepción del jueves 7 de marzo, que va a ser por una ocasión el 7, por el 8 de marzo, y también es un posicionamiento político. Y bueno, aquí vamos a estar. La dinámica un poco es que se les van a enviar los materiales. Quienes han tomado los seminarios con anterioridad saben que se les llegarán los materiales para que realicen el trabajo que corresponde a la entrega final y poder acreditar el seminario correspondiente. También se abrirán los micrófonos cuando sean momentos de las participaciones. Y bueno, esperamos que en este sentido podamos recoger la mayoría de las voces, de las experiencias de todas las personas que están conectadas, para generar y para apuntalarle hacia las esperanzas, que es lo que nos mueven. Entonces, cuando vemos, un poco discutíamos esto en el seminario, o sea, qué pasa con el campo. Pero también están ahí las esperanzas, y esto también es importante visibilizarlo, porque es lo que nos mueve, lo que nos guía también como asociación. Agradecer también enormemente a la licenciada Cecilia Oviedo por el trabajo técnico, que sin ella, sin este respaldo técnico, difícilmente podríamos sacar esta actividad. A todas las compañeras y compañeros del SEM, que no son parte de la organización del seminario, pero sí como SEM, han apoyado y han acuerpado este evento. Y finalmente, a todas nuestras instituciones, que también nos acuerpan, a la UNAM, pero también está Chapingo, está la UAM, que hacen posible. Y a los ponentes y a las ponentes que amablemente contribuyen con este esfuerzo que realiza la asociación. A todos los socios, a todas las socias, y sobre todo para todas y todos los estudiantes que nos confían, y que se han conectado, ya vi que hay varios estudiantes de aquí, de Mérida, muchas gracias, pero de todo el país, incluso de Europa, muchas gracias. Y yo le cedo el uso de la voz al doctor Juan Luis Pérez, para iniciar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Una brevísima intervención. Agradecer de parte de la asociación al doctor Leiva, el anterior director del instituto, y a la maestra Ivonne Angulo, la actual directora, porque hicieron posible el curso. Esperemos contar con la directora de la clausura. La agenda ahora está bien compleja. Y bueno, nada más, si no han leído los libros de la doctora Blanca Rubio, Explotados y Excluidos y la Dieta Neoliberal de Gerardo Otero, háganlo. Son fundamentales. Entonces, invitarlos a aprovechar que los tienen acá a nuestros ponentes, que son referentes en este trabajo. Cedo la palabra al doctor Juan Luis, y muchas gracias. Sí, gracias. Es un gusto saludarlas y saludarlos, y darles la bienvenida a esta primera sesión, el seminario de actualización AMER 2024, denominada Las transformaciones rurales ante la crisis del capitalismo global, visiones y desafíos. Como sabemos, la sociedad global actual enfrenta diversos desafíos complejos y sin precedentes, como el cambio climático, crisis económicas y políticas, hambrunas y pobreza. Además, en los últimos años se han sumado otros factores adversos, como emergencias sanitarias, conflictos bélicos, y el aumento en los precios de las mercancías por la inflación. Es importante señalar que en los últimos años los temas y debates referidos a los estudios agrarios y rurales se han relegado profundamente en México y el resto de América Latina, lo que ha originado el predomino de teorías postmodernas, históricas y oficialistas que desconocen los procesos de dominio, explotación y despojo sobre el campesinado y productores. No obstante, los grandes problemas de la agricultura latinoamericana y del país siguen sin resolverse. Ante ello, la producción y la actividad académica de las y los ponentes que nos acompañan en esta sesión ha representado una guía fundamental para estudiantes, investigadores e investigadoras, población campesina, agencias gubernamentales y movimientos sociales para la comprensión de las características y contradicciones del nuevo orden agroalimentario mundial en la era de la agroalización. En México, el aumento de la inseguridad alimentaria y la ausencia de soberanía durante las últimas décadas ha tenido consecuencias dramáticas sobre el sistema agroalimentario nacional. Si bien México ocupa el primer lugar en exportaciones de aguacate, jitomate y otras frutas y hortalizas, existe dependencia en oleaginosas y granos básicos como el maíz, por lo que México debe de contrarrestar esta situación en el sentido de disminuir sus importaciones, aumentando su producción. Recientemente, las sequías, el saqueo y la contaminación del agua, junto con la degradación del suelo, la agravada o la dependencia agroalimentaria. A partir de lo anterior, ha surgido un gran interés y debate en distintos sectores de la sociedad por conocer los diversos cambios y esfuerzos ligados al sector agroalimentario nacional, así como identificar tanto a los actores principales como sus dinámicas e interacciones entre estos y las políticas públicas. Por lo tanto, proponemos que el seminario constituya un espacio de análisis, balance y difusión académica que nos permita profundizar desde distintas posturas metodológicas, perspectivas teóricas y experiencias empíricas en el entendimiento e importancia de alcanzar sistemas aerolimutarios sostenidos. Nuestro reconocimiento a las investigadoras e investigadores que están participando en este esfuerzo académico común y además extendemos nuestro agradecimiento nuevamente al Instituto de Investigaciones Sociales de Luna por su apoyo en la realización de este evento y en particular en esta sesión. Para continuar con esta, comentaré brevemente, mediante una síntesis, presentaré a los ponentes y daré una breve semblanza por orden de aparición. En primer lugar, doy la bienvenida a la doctora Blanca Rubio, también doy la bienvenida al doctor Gerardo Otero que nos acompaña a la distancia desde Vancouver, Canadá, el profesor de la Universidad Simón Fraser, y también, por supuesto, al doctor Hugo Elcaitón que también nos acompaña desde el Instituto de Investigaciones Sociales de Luna. Siguiendo el orden de las ponencias, daré, hablaré, daré una breve semblanza en primer lugar de la doctora Blanca Rubio para posteriormente cederle la palabra para su ponencia. La doctora Blanca es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, investigadora definitiva de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, imparte clases en los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACY. Recientemente, además, fue distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM por haber sobresalido en la realización de sus tareas de docencia e investigación. Desde el inicio de su trayectoria académica, Blanca Rubio eligió el estudio sobre la ecuación agraria en México y en América Latina, analizando a profundidad los orígenes de la acumulación de capital en la agricultura en las diferentes etapas del desarrollo del capitalismo, como causa fundamental de las formas de explotación del campesinado, así como de su exclusión en la fase exportadora neoliberal. Otras de sus constantes preocupaciones académicas ha sido el estudio acucioso de las organizaciones surgidas del sector rural, tanto en sus formas de resistencia como en sus demandas de acceso a los recursos necesarios para la producción, la distribución y el consumo de alimentos. La congruencia de sus temas de investigación con una visión integral acerca de las implicaciones de la modernización en el sector agropecuario y de las imposiciones del neoliberalismo, así como del uso de la tecnología y la sustentabilidad le ha permitido analizar los impactos de la crisis agrícola en la vida de la población del campo, en su empobrecimiento y en la escasez de alternativas económicas, en especial con posterioridad a los tratados comerciales como el Telecán o el Denominado de. Según la base de datos de Humanidades y Ciencias Sociales, Human Index, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, la doctora Blanca Rubio cuenta al menos con 10 libros de autoría única, 13 libros coordinados, 66 capítulos de libros, 41 artículos en revistas, 38 memorias, entre otros trabajos. Entre sus obras principales destacan los libros Resistencia Campesina y Explotación Rural en México, también Explotados y Excluidos, Los Campesinos Latinoamericanos en la Fase Exportadora Neoliberal, y El Dominio de la Crisis de Hegemonía y Alimentos. Acordeado también a principales de otros libros como el Sector Agropecuario Mexicano Frente al Nuevo Milenio, Formas de Explotación y Reproducción de la Economía Campesina en el Campo Ecuatoriano, El Impacto de la Crisis Alimentaria en las Mujeres Rurales de Bajos Ingresos. Por último, fue Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Alaslu, y Directora de la Revista de dicha asociación. Ha participado por más de 20 años en la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Bueno, es un gusto cederle la palabra a la doctora Blanca Rubio para su participación. Gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación que me hicieron en AMER para participar en esta primera sesión del seminario. ¿Se escucha? ¿Sí se me escucha? Ok. Entonces, voy a iniciar con la presentación para no perder más tiempo. Bueno, ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, más que hablar de la crisis que es el tema de este seminario, me parece importante hablar de la transición hegemónica y capitalista. por eso le llamamos así a la presentación y pues el objetivo es analizar las transformaciones que ha traído consigo esta fase de transición hegemónica y capitalista en el ámbito rural latinoamericano y en particular su impacto sobre los productores rurales, así como la resistencia que han opuesto ante la exclusión. En realidad, voy a hablar básicamente sobre México, pero con algunas también alusiones al contexto latinoamericano. Entonces, aquí la hipótesis que planteamos es que durante la consolidación del neoliberalismo que ubicamos de 82 a 2003, se impulsó la exclusión productiva de los campesinos tanto en México como en América Latina, pero enfrentaron fuertes dificultades para su permanencia. en la fase de transición que ubicamos del 2003 al 2023, se recrudece la exclusión productiva de los campesinos, pero empezamos a ubicar que se abren espacios para la resistencia y sobrevivencia de los campesinos que estaban más cerrados en la etapa del neoliberalismo. Entonces, ¿cuáles serían estas características de la transición o qué entendemos por transición? Planteamos que es un interregno entre dos potencias hegemónicas y dos regímenes de acumulación. Es una etapa de ruptura en la cual se exacerban las contradicciones del capitalismo, pero también se debilita el poder y eso abre espacios para las clases subalternas. En la transición actual, que como decía, lo ubicamos de 2003 a 2023, se han desarrollado en mayor medida los factores de ruptura que los emergentes. No se ha consumado el cambio de la potencia decadente por la emergente, o sea, Estados Unidos sigue siendo aún la potencia dominante. No ha surgido el nuevo régimen de acumulación porque el neoliberalismo, aunque es decadente, sigue siendo dominante y no ha surgido aún la clase capitalista que sustituye al capital financiero, que es la la fracción dominante del capitalismo. Entonces, estos factores estamos, digamos, en una etapa de la transición que todavía no se abren los, digamos, factores emergentes. Esto genera una correlación de fuerzas desfavorables a las clases subalternas. Entonces, decimos, lo viejo tarda en morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, en esta transición, ¿cuáles serían las etapas o las fechas fundamentales? Esta transición inicia en 2003 con la crisis de hegemonía de Estados Unidos, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra de Irak, cuando Estados Unidos pierde, digamos, el consenso de las élites mundiales para impulsar esta guerra y empieza su decadencia también con el declive del precio del petróleo. El segundo momento importante es el ascenso del pueblo contrahegemónico con los gobiernos progresistas a partir del gobierno de Chávez en 1999, que en su primer ciclo va hasta 2014, que es cuando se hace este impeachment en Brasil a la presidenta, perdón, a misma Roser, sí, gracias. Después está la crisis del régimen de acumulación y liberal propiamente dicha, que empieza en 2007 y termina en 2009, la crisis alimentaria de 2008, el declive de los precios y la recuperación de los países desarrollados de 2014 a 2023, el ascenso del segundo ciclo de gobiernos progresistas de 2018 a 2023, que inicia precisamente con el gobierno de López Obrador, la pandemia de 2019 a 2021 y la guerra de Ucrania y la inflación mundial. que diríamos estos son los puntos fundamentales de la etapa de transición que nos permiten ir ubicando su impacto sobre los productores rurales. No incluimos la guerra de Israel contra Palestina porque hasta ahora no hemos encontrado que tenga impactos relevantes en términos de los pequeños productores campesinos. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de esta transición hegemónica sobre los productores rurales? Durante el neoliberalismo de 82 a 2008 hablamos que es la etapa de consolidación y ascenso del neoliberalismo porque en 2008 es la crisis de este régimen de acumulación y luego empieza su etapa decadente. Pues hay un impacto que tiene que ver con la exclusión productiva en el caso de México básicamente por el Telecán donde hay un despojo del valor del producto que genera una desvalorización de los productos y trae la ruina productiva porque como sabemos pues se imponen precios por debajo del costo lo cual arruina a los productores. Entonces, en México 2.8 millones de campesinos fueron expulsados la intensidad migratoria aumentó y el movimiento que se genera en este periodo es un movimiento básicamente contra el neoliberalismo es el S-TAL en México el MST en Brasil la Conaya en Ecuador y los cocaleros de Bolivia. A partir de la transición que ubicamos como decía en 2003 la exclusión productiva continúa ahora en el caso de México no solamente con el Telecán sino el T-MEC este despojo del valor del producto continúa pero se recrudece porque hay un aumento en los costos de los insumos por la crisis alimentaria y la guerra de Ucrania. además aunque también se incrementaron los precios de los granos básicos y de casi todos los bienes agrícolas en general sin embargo este aumento no benefició a los productores por la oligopolización o sea el hecho de que haya unas cuantas empresas agroalimentarias que son las distribuidoras y las compradoras de alimentos básicos o de las materias primas que producen los campesinos genera que ellos imponen los precios entonces aunque los precios suban esto no les beneficia a los pequeños productores porque ellos estas empresas siguen imponiendo precios bajos aquí vemos por ejemplo en esta gráfica como en 2008 viene este incremento muy fuerte del precio de los fertilizantes y luego otra vez en 2022 con la guerra de Ucrania entonces ellos están en una tijera de precios que finalmente para ellos son bajos y precios de los insumos muy altos o de los costos en esta otra gráfica observamos como aunque los precios por ejemplo el precio del arroz el precio internacional es más alto que el precio nacional lo que yo planteaba aunque suban los precios no les beneficia a los productores porque las grandes empresas imponen precios a la baja y bueno esta caída de precios para el caso de México que se observa claramente en esta gráfica junto con este problema básicamente productivo pues está la exclusión y despojo del territorio y de los recursos naturales que esto es una característica de la transición fundamentalmente ¿por qué? porque la lucha hegemónica por las materias primas entre Estados Unidos y China y el incremento en los precios de dichas materias llevó a la expansión del capital sobre los recursos de las comunidades en esto también tuvo mucho que ver la crisis capitalista del 2008 porque el declive de la ganancia de las grandes empresas las llevó a buscar dónde invertir sus capitales y este aumento de los precios de las materias primas atrajo enormemente a estos capitales hacia los recursos naturales de América Latina también ha contribuido los megaproyectos de los gobiernos tanto neoliberales como progresistas que impulsan el despojo y el ascenso del narcotráfico que es este ascenso del narcotráfico es un resultado de la debilidad de los gobiernos por la transición hay un debilitamiento de los estados y eso genera este poder de poderes extraeconómicos y genera un despojo y desplazamiento de la población entonces la exclusión productiva y territorial de las comunidades vemos que se agudiza en la fase de transición en relación a la fase de consolidación del neoliberalismo que fueron los años 80 y 90 el despojo del narco que bueno estamos resintiendo duramente en México con todos estos elementos que yo marco aquí donde está socavando la acción productiva y generadora del valor en el campo en México el narco ejerce el control de las cadenas alimentarias y los insumos médicos en al menos una cuarta parte de los municipios del país entonces en este marco de exclusión y de despojo no solamente productivo sino también de los recursos naturales sin embargo observamos que en la transición se han abierto espacios y mecanismos de resistencia por un lado la recuperación de Estados Unidos y los países desarrollados a partir de 2014 porque bajaron los precios a ellos les conviene cuando bajan los precios porque entonces sus costos se reducen y su ganancia se eleva a nosotros no nos conviene que bajen los precios pero esto trajo la revaluación del dólar y un crecimiento del PIB en Estados Unidos que de 2.8 negativo en 2009 pasó a de 2.3 y ahora el año pasado crecieron en un 2.5 esto genera una expansión del capital que favorece la migración observamos este crecimiento muy sostenido de las remesas que es uno de los factores más importantes que ha traído consigo como la sobrevivencia o la resistencia de los productores rurales este cuadro pues es para México otro elemento que ha sido como un factor atemperante digamos de la exclusión y de la desestructuración de las unidades campesinas pues ha sido el ascenso de los gobiernos progresistas tenemos este primer ciclo que decíamos que parte con Hugo Chávez y el segundo ciclo con López Obrador ¿por qué? bueno porque estos gobiernos crearon ministerios de agricultura familiar en Brasil y en Argentina políticas de compras públicas en Brasil y Ecuador control de las transnacionales agroalimentarias en realidad el único gobierno que logró controlar las transnacionales alimentarias fue Chávez en Venezuela enfrentaron mejor la crisis alimentaria Brasil, Ecuador y Bolivia México con precios de garantía y un trato no represivo a los movimientos prácticamente en todos los gobiernos progresistas en términos de avances hubo distribución de tierras en Venezuela Bolivia Ecuador y Brasil distribución de tierras a mujeres rurales Bolivia y Brasil y esta reducción de la pobreza rural entre 2000 y 2012 hasta Paraguay y luego el de México en 11% de 2016 a 2022 que ha sido también una de las características fundamentales de los gobiernos progresistas aquí también podemos comparar cuánto ha sido la reducción de la pobreza de México en relación a estos otros países en su primera etapa de la etapa del primer ciclo que fue la etapa donde ellos tuvieron un avance más importante sin embargo lo que planteamos es que los gobiernos progresistas no logran transformar estructuralmente a los países debido a que prevalece el dominio del capital financiero sobre el productivo porque esto ninguno ha podido romper esto lleva a que continúe el proceso desindustrializador iniciado en el ascenso del neoliberalismo y por ello la agricultura no se logra colocar como una rama estratégica que impulsa la industria como ocurrió en la etapa de la sustitución de importaciones entonces estos gobiernos siguen apoyando al capital agroindustrial y a los agronegocios y por tanto lo que se continúa es un asistencialismo de corte neoliberal me han preguntado varias veces ¿por qué dices que es de corte neoliberal? porque los subsidios que se dan a adultos mayores a a este a mujeres este a madres solteras todo este tipo de subsidios que se dan pues surgieron con el neoliberalismo lo que yo les planteo siempre es que en la etapa de los años 40 a los años 70 en la etapa de sustitución de importaciones no había subsidios a las clases marginadas había apoyos crediticios había capacitación técnica etcétera entonces es con el neoliberalismo que se inaugura digamos estas formas de subsidio a clases marginales y que los gobiernos progresistas fortalecen fortalecen claramente pero no rompen esta esta forma digamos de atemperar la pobreza por ello planteamos que estos gobiernos atemperan la exclusión pero no la superan cuando retoman los gobiernos de derecha el poder destruyen prácticamente todos estos avances otras sin embargo como vamos a ver en las conclusiones de todos modos los gobiernos progresistas han sido un proceso que atempera digamos la desestructuración de las unidades campesinas en cuanto a alternativas productivas pues desde la etapa de consolidación del neoliberalismo se dio este refugio de los productores hacia el autoconsumo porque no les conviene vender sus productos y luego comprar caro el maíz por ejemplo entonces prefieren mejor autoconsumir de todos modos aunque son autoconsumidos se dedican al autoconsumo el aumento de los costos si les afecta fuertemente otro elemento que ha surgido también en esta etapa de transición pues ha sido el impulso de la agroecología que aquí en México ha tenido un papel importante en las políticas impulsadas por López Obrador Héctor Robles un colega nuestro es uno de los funcionarios que ahora está impulsando la agroecología en México y también en Brasil se ha impulsado con Lula la agroecología en Bolivia también entonces vemos que esta es una alternativa productiva que se está impulsando en varios países y que no era muy notoria en la primera etapa del neoliberalismo vemos también un fortalecimiento de la unidad campesina en el plano ideológico porque con el aumento de los precios en la crisis alimentaria los gobiernos de los países desarrollados plantearon que era mejor que cada país produjera los bienes básicos y que no los estuvieran que estar importando por los elevados precios incluso le llamaron a 2014 el año mundial de la agricultura familiar hay este como reconocimiento que no existía antes de la capacidad que tienen los campesinos de producir la FAO impulsó también la producción familiar y con la pandemia se manifestó pues la resiliencia de las comunidades campesinas para enfrentar la pandemia como esta capacidad esta resistencia por sus formas organizativas que tuvieron vemos por ejemplo que en México las medidas de seguridad que llevaron las comunidades llevó a que de 700 municipios 250 o 300 casi no tuvieron casos entonces esto ha como reivindicado la fuerza y la resiliencia de los campesinos en un contexto ideológico cuando anteriormente ya eran planteados como rémoras del pasado como los que estaban de más y bueno la forma clásica de resistencia de los campesinos pues han sido los movimientos vemos que en la fase de transición el movimiento fundamental es un movimiento contra la expansión del capital de carácter esencialmente indígena también cobran relevancia en otros países movimientos afro y la lucha de las mujeres y predomina la lucha por el territorio sobre la lucha por la tierra es una defensa de la naturaleza y del medio ambiente y donde en algunos casos tienden a la territorialización y autonomía de los espacios recuperados es el movimiento más fuerte de la región aunque es un movimiento defensivo y constituye la resistencia popular ante la destrucción del capital un botón de muestra de esta lucha en América Latina pues son la lucha contra las fumigaciones en Argentina contra la deforestación contra mineras y petroleras tanto en Perú en Chile en Bolivia vamos viendo que este es un movimiento que comparten todos los países por este gran ascenso del capital en esta fase de transición en México pues disputas por el agua la cuestión del pueblo yaqui los rarámuris vemos totonacas y chontales en Nayarit contra la hidroeléctrica los guijaricas contra mineras y presas nahuas contra los bosques el despojo de los bosques en fin vemos que es una lucha generalizada pero donde los pueblos indígenas tienen un papel muy importante los mayas contra empresas de cerdos y pollo y contra parques eólicos este es solamente un botón de muestra porque realmente el movimiento es muy muy extenso y bueno sin embargo la defensa del territorio ha generado una fuerte represión a nivel mundial en 2022 al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en todo el planeta en América Latina se produjo el 88% de los asesinatos Colombia en cabeza Brasil México México fue el país con el mayor número de asesinatos en 2021 pero registró una caída notable ya que pasó de 54 a 31 en 2022 y la mayor parte de las personas que han asesinado son indígenas aquí tenemos este cuadro que es para América Latina donde se ve que dice 36% de las personas defensoras son de pueblos indígenas y en cabeza este es un cuadro mundial es un cuadro mundial pero lo encabeza Colombia Brasil México Honduras o sea vemos con toda claridad como el asesinato de defensores básicamente indígenas de los territorios pues es latinoamericano y bueno también también ha existido la lucha contra la exclusión productiva y contra los tratados de libre comercio lo que estamos observando es que hay una desmovilización campesina por los gobiernos progresistas fíjense ustedes por ejemplo en 1994 cuando surge el tratado de libre comercio pues surgió el ZLN en el 2003 cuando viene la primera etapa del ZLN surgió digo del tratado de libre comercio surgió el campo no aguanta más en 2008 cuando ya se liberaron todos los bienes en el tratado de libre comercio en México pues surgió la campaña sin maíz no hay país y en el 2018 cuando se firma el T-MEC ya no hay ningún movimiento ya no hay ningún movimiento de productores esto tiene que ver con una desmovilización que generan los gobiernos progresistas y también se ve una división los movimientos se encuentran divididos en organizaciones que apoyan a los gobiernos y los que los enfrentan por la expansión sobre los recursos naturales ven ustedes en el caso de México por ejemplo se dio esta primera convención nacional agrarista que fue el 10 de abril de 2023 donde hubo 32.203 núcleos agrarios que estuvieron ahí reunidos y entre los planteamientos que ellos sacaron en los resolutivos se planteaba expresamos nuestro decidido apoyo a la reforma energética al plan B y C para la reforma del Instituto Nacional Electoral y observen esto a los proyectos estratégicos que en el sur y sureste del país impulsa el presidente López Obrador que bueno uno podría decir podrían haber obviado y no plantear esto que es la lucha fundamental de los pueblos indígenas y al mismo tiempo que se da esta reunión con estas características pues se estaba dando la caravana el sur resiste 2023 que iban rumbo al encuentro internacional y venían de Chiapas de Oaxaca en abril de Veracruz de Campeche de Tabasco y en mayo de Yucatán Quintana Roo Campeche de Chiapas en esta lucha en contra justamente de estos megaproyectos que la otra organización de productores está digamos apoyando del presidente entonces observamos un movimiento dividido y eso ha generado pues un debilitamiento de las resistencias bien para concluir podemos plantear durante la transición hegemónica y capitalista se ha agudizado la exclusión de los campesinos en América Latina pues a la desestructuración productiva se suma el despojo de los recursos naturales la exclusión productiva se ha visto agudizada debido al aumento en los costos que trajeron consigo la crisis alimentar y la guerra de Ucrania aunque también subieron los precios de los bienes básicos los campesinos no pudieron aprovecharlos debido a la oligopolización de las empresas alimentarias la inflación que provocaron estos procesos agudizó la situación de pobreza por el aumento de los precios de los bienes de consumo y junto con estos procesos han surgido también otros que han contribuido a la sobrevivencia de los campesinos por un lado pues como yo decía el incremento de las remesas por la recuperación de los países desarrollados el ascenso de los gobiernos progresistas que ha traído fundamentalmente el aumento del ingreso de grupos marginados y dimensión de la pobreza lo cual también apuntará a los grupos campesinos ellos han impulsado el autoconsumo y la agroecología como mecanismos de resistencia productiva y en el ámbito mundial decimos que se impulsó ante la crisis alimentaria la opción campesina ante los elevados precios internacionales aunque una vez superada la inflación otra vez ya abandonaron la FAO y estos organismos multilaterales el discurso de la agricultura familiar bueno planteamos también que la pandemia constituyó un proceso que fortaleció a los débiles y los resilientes entre ellos los campesinos indígenas que pudieron soltear en mejor medida la situación en relación a los grupos urbanos y los movimientos campesinos han constituido una forma de resistencia ante el embate del capital predomina la lucha por la defensa de los territorios al tiempo que ocurre una desmovilización de la lucha de corte productiva por el ascenso de los gobiernos progresistas junto con una división de los movimientos en varios países de América Latina que constatamos que también ha ocurrido en Brasil y en otros países la sobrevivencia en los campesinos no tiene que ver por tanto con una mejor inserción productiva en la transición económica en relación a la etapa de consolidación del neoliberalismo sino que son ingresos extraparcelarios como la remesa los subsidios gubernamentales que apuntaban a la unidad campesina a la vez que la lucha defensiva los mantiene como núcleos sobrevivientes ante el capital siguen siendo el sector en resistencia más numeroso y vital en la región latinoamericana y también el más reprimido pero no se rinden en la fase de transición hacia un nuevo régimen de acumulación la participación de los campesinos será sin duda fundamental para lograr mejores condiciones para las clases subalternas muchas gracias muchas gracias doctora Blanca Rubio por su ponencia y sobre todo nos dejó varias varias preguntas propuestas que seguramente podríamos ampliar en la ronda de comentarios preguntas que damos por bueno a continuación esperamos recibir sus preguntas sus comentarios sobre la ponencia de la doctora Blanca Rubio en particular aquí tenemos una pregunta si pudiera un poco profundizar y desarrollar dos cuestiones que ha mencionado consideran clave luego de la desmovilización campesina por los gobiernos progresistas si pudiera brevemente hablar en eso y también lo que señalaba pregunta sobre que los gobiernos progresistas han logrado atemperar la exclusión pero no no han logrado superarla no son dos cuestiones que preguntan gracias bueno la cuestión de por qué no han logrado superar la 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 exclusión pues los gobiernos progresistas pueden reducir la pobreza eso está demostrado es claro que lo pueden hacer la pobreza tanto general como la pobreza rural lo pueden hacer pero lo que no han logrado hacer es superar la exclusión productiva de los campesinos eso es lo que no pueden hacer porque como yo decía sigue el dominio de las grandes empresas agroalimentarias y portando la imposición de precios de ruina de costos elevados y aunque se hagan se pues se hagan inversiones importantes de los gobiernos progresistas para impulsar la producción lo han intentado abierta y claramente Chávez intentó impulsar la producción agrícola de los pequeños productores en Venezuela Lula impulsó una serie de instituciones en este sentido el gobierno de López Obrador también lo ha intentado pero no se logra cambiar la estructura propiamente dicha por ejemplo aquí en México lo podemos ver muy claramente los precios de garantía pues sí ayudan a incrementar el precio más redituable para los campesinos pero abarcan a un sector muy reducido de la población campesina entonces 400 mil productores igual sembrando vida igual son programas que pueden ayudar digamos a temperar la exclusión pero que benefician a un sector muy reducido porque los gobiernos sobre todo el gobierno de López Obrador no tiene mucho dinero no tiene muchos recursos entonces finalmente como hemos observado también por ejemplo pues nosotros seguimos siendo un país donde la dependencia alimentaria se incrementó en vez de reducirse entonces vemos que los cambios no se logran hacer cambios estructurales esto tiene que ver también con que los gobiernos pues tienen periodos cortos se requieren periodos muy largos y se requiere inversiones muy fuertes para poder realmente enfrentar esta situación pero sobre todo pues tener una correlación de fuerzas que permita enfrentar a las grandes empresas agroalimentarias que son las que ejercen el dominio y ejercen esta forma de digamos de distribución del producto con precios bajos que ellos imponen y costos muy elevados entonces es muy complicado para sin cambiar el régimen de acumulación que estos gobiernos pudieran tener una verdadera incidencia estructural en el campo entonces si atemperan digamos la pobreza atemperan estos problemas de la desigualdad pero no logran atemperar la exclusión desde mi perspectiva ¿no? Había una pregunta también de Raúl Olmos sobre por qué los gobiernos progresistas reprimen a los movimientos no yo no dije que los gobiernos progresistas repriman a los movimientos ¿no? se dan precisamente todos estos asesinatos de los de los luchadores por los en la defensa de los territorios tiene que ver con que hay un enfrentamiento directo entre las comunidades y el gran capital el gran capital minero el gran capital este de los bosques etcétera y ahí es donde se da toda esta esta cuestión de la represión contra los digamos contra las comunidades indígenas lo que sí es que los gobiernos no logran atemperar estas esta represión sobre los comunidades indígenas no sé hay otra pregunta que se me está pasando sí aquí hay otra pregunta doctora Blanca ¿cuáles serían las características del régimen de acumulación hacia el cual se estaría dando la transición y un pregunta bueno el régimen de acumulación no liberal como yo decía es decadente pero sigue siendo dominante el régimen de acumulación que está avizorándose a nivel mundial como otro nuevo régimen de acumulación pues está apenas muy de manera muy incipiente avizorándose en esta tendencia a volver hacia el mercado interno que está más en los países desarrollados que en los nuestros en donde China ya está volcándose hacia sus mercados internos que son muy amplios ante el declive del mercado mundial vemos también por ejemplo que en Estados Unidos Donald Trump abanderó la opción de impulsar el mercado interno traerse a las empresas que estaban en otros países para que produjeran para el mercado interno entonces ahora que parece que otra vez va a ganar pues vamos esa tendencia mundial de abandonar el mercado internacional y enfocarse en la producción nacional desde mi perspectiva puede ser uno de los rasgos del nuevo régimen de acumulación con lo que también se está visorando ya es la nueva tecnología que ya está surgiendo en fin una serie de elementos pero todavía son muy difusos muy bien muchas gracias doctor de todas formas al final de las presentaciones de los y las ponentes abriremos una ronda final de preguntas y comentarios por el momento continuaremos con las ponencias y daremos paso a la participación del doctor Gerardo Otero nos da mucho gusto saludarlo antes daré una breve semblanza del doctor Gerardo Otero él es economista y sociólogo es profesor de sociología y estudios latinoamericanos internacionales en la universidad Simon Fraser en Vancouver Canadá el doctor Otero recibió su doctorado de sociología en la universidad de Wisconsin Madison la maestría en estudios latinoamericanos con especialidad en economía en la universidad de Texas y su licenciatura en administración de empresas del instituto tecnológico y estudios superiores de Monterrey ha publicado más de 60 capítulos en antologías y artículos en revistas académicas tales como la rural sociology también la revista antifacología entre otros es autor de diversos libros entre ellos la dieta neoliberal globalización y veteranología agrícola de las Américas también México adiós acampesinado democracia y formación política de las clases rurales en México ha publicado más de 100 artículos o capítulos académicos sobre economía política de la agricultura y la alimentación la sociedad civil y el estado de América Latina también el doctor Gerardo fue presidente recientemente en el año dos mil veintiuno y dos de la asociación de estudios latinoamericanos LASA y fue elegido como miembro de la academia dos de ciencias sociales de la Royal Society of Canada a continuación le damos con mucho gusto la palabra adelante gracias muchas gracias por la invitación Juan Luis yo quiero empezar dándole una cordial y afectuosa felicitación a Uber porque estamos cumpliendo treinta años de esta asociación de estudios mexicanos de estudios rurales y pues yo tuve el gusto de participar en la primera reunión que fue en Taxco Guerrero en 1994 atendiendo la amable invitación de Uber y felicito también a la licenciada María Cecilia Oviedo que desde entonces viene acompañando a la MER y pues facilitando su operación año con año me da muchísimo gusto compartir este panel con Blanca Rubio y con Uber me entró así una especie de sonrisa cuando empezó Blanca su presentación porque estamos usando algunas de las mismas palabras mi presentación va a ser un poco más pues más conceptual digamos tratar que por cierto es algo que nunca he publicado ustedes van a ser las primeras personas que escuchan este intento por interpretar esto que Blanca llamó el interregno en el que nos encontramos ¿no? entonces pues sin más voy a tratar de compartir aquí mi mi presentación y si se se ve si claro bueno muy bien entonces pues de hecho esa es la palabra central de la ponencia ¿no? entonces yo estoy tratando de entender esto como un interregno tanto para el régimen alimentario como para la geopolítica mundial ¿no? o sea en el sentido de que creo que estamos avanzando del momento unipolar de los Estados Unidos hacia la multipolaridad entonces este es el esbozo de lo que les voy a presentar platico un poquito más sobre qué significa esto del interregno en la obra de Antonio Gramsci que es de donde proviene y luego voy a resumirles ¿no? que es lo que yo mismo he planteado acerca del régimen alimentario neoliberal pues en varios libros y artículos y cómo pues ese régimen alimentario neoliberal se está viendo ya cuestionado colapsándose etcétera y dentro del contexto también de la emergente multipolaridad entonces me planteo hacia un régimen post neoliberal a mí no me gusta para nada este tipo de palabra que diga post esto post lo otro porque pues no estamos definiendo hacia dónde vamos ¿no? y el problema es que precisamente el interregno es algo que todavía no está definido ¿no? en fin ahí lo planteó Blanca yo creo que muy acertadamente entonces voy a platicar un poquito sobre el estado en China y COFCO que es una de sus grandes agroempresas multinacionales que está de hecho compitiendo con las grandisísimas y mucho más grandes empresas multinacionales de los Estados Unidos les voy a dar algunos datos sobre eso y al final pues planteo muy brevemente cuál sería la alternativa para el gobierno mexicano o sea que está tratando de lograr la soberanía alimentaria y la cuarta transformación eso es nada más lo es vos entonces el interregno en Antonio Gramsci él habla de esto como un periodo de crisis y transición entre dos formas de dominación o hegemonía las estructuras de poder han perdido su legitimidad y estabilidad pero aún no han sido reemplazadas por un nuevo orden social y político las viejas formas de dominación están en declive pero las nuevas aún no han emergido completamente entonces Gramsci enfatizó los siguientes puntos acerca del interregno en primer lugar la importancia de la acción política y eso quiere decir que surgen nuevas oportunidades para la intervención sobre todo desde abajo en la política posibilidad de construir una nueva hegemonía transformar las relaciones de poder existentes y la lucha por el liderazgo moral e intelectual que es crucial para determinar la dirección en la que se desarrollará la sociedad en el futuro por eso yo considero que algunas de las medidas que ya ha tomado el gobierno de la cuarta transformación son importantes porque ha puesto como lo mencionó Blanca Héctor Robles Belanga pues estuvo dirigiendo el intento de la recuperación de la soberanía alimentaria en base a la agroecología eso me parece fundamental porque eso es un intento decidido a trascender la agricultura moderna entonces aquí les planteo los parámetros de la cuestión de la geopolítica si estamos yendo a una multipolaridad consensual eso les aclaro de inmediato es mi concepto aspiracional estamos estamos viniendo del primer cuadro de la guerra fría que se trataba de una bipolaridad que más que consenso había sobre todo coerción en este punto en los dos puntos de arriba hay sobre todo coerción en el sentido de que las dos superpotencias le plantean al tercer mundo o estás conmigo o estás con el otro y eso claro también generó la resistencia de los países no alineados en los años 70 y luego se colapsa el bloque soviético y ahí surge pues el momento unipolar de Estados Unidos en los años 90 con la hegemonía neoliberal acá en los dos cuadros de abajo pues tendríamos más bien un estoy hablando de hegemonía en el sentido de que hay más énfasis en la persuasión que en la coerción y ahora creo que nos encontramos en una especie de multipolaridad coercitiva en el sentido de que por lo menos el estado de los Estados Unidos si está tratando de plantear el asunto como o estás conmigo o estás con otros ¿no? y ahí yo lo que planteo en mi libro que está por salir y se los voy a a mostrar al final así como infomercial pues estoy planteando la no alineación activa ¿no? o sea en el sentido de que los países de América Latina tendrían que tratar de pues tener relaciones con ambas olas diversas superpotencias emergentes ¿no? y por último pues la multipolaridad consensual para mí sería una que esté fundada en una lógica de suma positiva en vez de esto de que conmigo con los otros ¿no? o sea lo que uno pierde el otro lo gana pues no yo creo que todo el mundo podría ganar sin necesidad de definir lealtades hacia una u otra superpotencia entonces les voy a recordar cuáles fueron los parámetros del régimen alimentario neoliberal que es sobre lo que más he escrito en los últimos años bueno este concepto viene de Javier Friedman y Philip McMichael y ellos plantean que un régimen alimentario consiste en la articulación de un conjunto de regulaciones tanto escritas como no escritas en instituciones que posibilitan la estabilidad de la acumulación de capital en la agricultura es así el concepto más general de estos del régimen alimentario entonces ¿cuáles han sido los regímenes alimentarios históricos? bueno estos son los que ellos plantearon hay otro otra persona que está planteando seis regímenes ¿no? al final voy a presentar algunos de sus puntos interesantes sobre esto del interregno pero no aquí me atengo a la propuesta original de Friedman y McMichael decían ellos que el primer régimen duró aproximadamente de 1870 hasta la primera guerra mundial y uno de los cultivos fundamentales en ese régimen fue el azúcar el segundo régimen fue desde la post segunda guerra mundial hasta los años 70 en el que el trigo fue uno de los cultivos fundamentales en el primero el primero habría estado hegemonizado digamos por el reino unido el segundo ya por eeuu y si bien el primero un régimen fundado o sea digamos la expansión de la producción agrícola estaba fundada en la expansión de la frontera agrícola literalmente porque no había tecnologías importantes que contribuyeran a aumentar la producción eso cambia fundamentalmente en el segundo régimen porque ahí si ya estaban los híbridos la mecanización los fertilizantes pesticidas etc entonces el segundo es un régimen si bien el primero fue extensivo el segundo se le podría llamar intensivo en el sentido de que pues ahí está todo el paradigma de la agricultura moderna y el dilema para Estados Unidos era pues cómo disponer de los excedentes agrícolas que generaba su agricultura que era mucho más de la que podía consumir el mercado doméstico de Estados Unidos entonces ahí pues generaron una serie de políticas para colocar esos excedentes en el resto del mundo muchas veces muy seguido con criterios geopolíticos por ejemplo cuando después del golpe de Pinochet pues se le dan un montón de ayudas a Chile cuando Nasser está de acuerdo con establecer la paz con Israel pues también se le da mucha ayuda a a Egipto y el tercer régimen neoliberal pues surge en los ochentas hasta el 2009 2012 diría yo digamos hasta la la crisis blanca lo planteé hasta el 2003 pues no sé tal vez eso es algo debatible o sea cómo ubicar la periodización precisa pero ya en este tercer régimen se van agregando los cultivos anteriores azúcares ya le pongo en plural azúcares porque no nada más es el azúcar de caña sino también el azúcar de jarabe de maíz de alta fructosa o sea en el maíz precisamente desde el 78 con cambios enzimáticos al maíz se puede producir este jarabe de maíz de alta fructosa y la soya entonces hay que destacar que tanto maíz como soya a partir de los mediados de los 90 del 96 en particular ya son cultivos transgénicos en su mayoría por lo menos los de exportación de Estados Unidos son transgénicos entonces todo esto lleva a a una dieta de alimentos ultraprocesados hipercalóricos y cárnicos un aumento tremendo en los productos cárnicos entonces el régimen alimentario aquí es una continuación aquí hablo de los elementos dinámicos que yo he planteado sobre este régimen pues sería el estado que conforma la neorregulación en la que se dan los mercados o sea y aquí estoy criticando algunas perspectivas que indican que el estado deja de ser importante yo creo que no simplemente cambia su papel y lo que hace el estado es ahora esta neorregulación para favorecer al segundo elemento dinámico que son las agroempresas multinacionales como principales actores económicos y la biotecnología viene a ser la tecnología central en este régimen alimentario puesto que está detrás tanto de la soya como del maíz que son fundamentales sobre todo como forrajes no necesariamente como alimentos directamente consumibles por los seres humanos y por cierto que la mayor parte del maíz que importa en México es maíz amarillo como forraje y aunque desgraciadamente mucho de ese maíz también se está desviando hacia las tortillerías y eso me parece bien peligroso pero bueno y es lo que está tratando de evitar el gobierno de López Obrador y los supermercados pues se han convertido en los principales agentes de distribución y nuevamente todo esto lleva pues esto de la carnificación los alimentos hipercalóricos y dulca procesados en términos de la dieta entonces voy a abundar un poquito sobre el estado porque es yo creo que uno de los factores dinámicos más importantes y es el que está cambiando de manera central en el interregno en el que nos encontramos ahora entonces de manera un poco esquemática Michael que fue el que siguió escribiendo sobre este régimen ya sin Harry Treatment para él como que aparentemente perdió la capacidad el estado de controlar a las empresas multinacionales y por lo tanto él habla de un no le llama régimen alimentario neoliberal sino corporativo o empresarial creo que el término preciso en castellano es empresarial y no corporativo porque la palabra corporativo tiene otras connotaciones en la ciencia política en México teníamos la CNC etcétera que eran organizaciones corporativas pero en otro sentido entonces eso es un paréntesis perdón Arrigui y Freeland plantean que no es impotente el estado en la globalización y que de hecho pues tampoco nunca había dominado a las empresas y por su parte Bonanno y Constance dicen que el estado puede resistir para responder a las fuerzas organizadas de la sociedad civil esto lo dicen con base a James O'Connor y su construcción del estado quien dice que el estado tiene dos funciones contradictorias una que es promover la acumulación de capital pero otra contrapuesta que es pues también promover la legitimidad del capitalismo entonces pues ahí están encontradas esa tensión siempre en el estado pero si existe la posibilidad de regular en función de las condiciones locales de la lucha de clases y aquí voy a dar un ejemplo de la República Dominicana en la obra de Marion Werner quien desarrolla el concepto de régimen alimentario neoliberal proponiendo este otro concepto de desarrollo regulatorio desigual entonces ella no solo encuentra que hay una neorregulación diferenciada regionalmente y adaptada a las condiciones del desarrollo desigual no solo eso sino que encuentra también un sistema agroalimentario favorable al mercado global y expuesto al exterior que existe en tensión con estructuras clientelares contestatarias entonces por más clientelares que sean esas estructuras en la medida en que son contestatarias el estado local en el caso de República Dominicana pues tiene que responder de manera favorable por lo menos dando algunas concesiones a los movimientos sociales que se dan ahí y sigue Marion Werner dice el desarrollo regulatorio es igual explora por qué y cómo algunos estados combinan su papel neorregulador con otras formas institucionales que refrenan las prioridades del capital transnacional y de los organismos multinacionales y dice también que el desarrollo regulatorio es igual también nos permite ver cómo el poder del estado podría orientarse hacia formas social y ecológicamente justas de soberanía alimentaria entonces aquí es donde creo que se puede ubicar un poco pues el intento que se ha venido haciendo desde el 2019 en México bueno siguiendo o abundando un poquito sobre esto del estado voy a comparar a Mark Tilsay con Philip McMichael y atípicamente de mi parte no porque he hecho varias críticas de Philip McMichael en algunos artículos aquí voy a hacer una breve defensa porque Tilsay critica según yo injustamente a McMichael sobre el estado porque lo que pasa es que cada uno de ellos está discutiendo a niveles diferentes a escalas diferentes de abstracción o sea la forma como trata el estado McMichael es como unidad de análisis dentro de la economía de la economía o el sistema mundial y lo que Tilsay trata de hacer es pues concebir al estado y tratarlo como organización de las relaciones de poder en una formación social Tilsay está influenciado sobre todo por Nicospulanzas en su concepción del estado entonces son diferentes niveles de análisis no son necesariamente incompatibles yo creo que lo que hace McMichael no está mal cuando trata pues la dinámica entre los estados en economía mundial y lo que hace Tilsay pues está bien también en su nivel de análisis entonces aquí voy a decir cuáles son según Tilsay las lógicas del estado pues que trata de procurar o suministrar alimentos para la fuerza de trabajo expropiada aquí se está remontando pues a los procesos de acumulación originaria del capital cuando los productores directos dejan de tener acceso a la producción de su propia reproducción y por tanto tienen que vender su mano de obra en el mercado salarial o sea que procurar suministrar alimentos para esta fuerza de trabajo que ya no tiene acceso a los medios de producción y esto a los precios más bajos para bajar los salarios y maximizar la extracción de plusvalor y también hay que facilitar la producción de ganancias para las fracciones de clase del capital agrario mientras que ese capital agrario está produciendo las materias primas pues para el capital industrial bueno entonces ahora todo eso fue digamos un esbozo sobre el régimen alimentario neoliberal y hacia dónde nos dirigimos que ya lo planteó por ahí un colega de las preguntas estamos yendo hacia un régimen post neoliberal esta es una foto por cierto de una nueva compañía que hay acá en canadá que está invirtiendo en agricultura vertical o sea que están produciendo así en 12 capas de hacia arriba de manera pues prácticamente robotizada pero bueno eso no lo voy a tratar manual no hace este elección de los votos en parte también porque está medio atractiva bueno entonces qué significaría este régimen alimentario neoliberal bueno por un lado pues tenemos que relacionarlo con la acción geopolítica de la emergencia de China yo diría que dos elementos por lo menos deseables o aspiracionales de este régimen post neoliberal que no tiene que ser así pero ojalá que así sea es el énfasis sobre la soberanía alimentaria y la agroecología porque esto tal vez nos podría llevar hacia la sustentabilidad ecológica puesto que estamos ante la catástrofe inminente de el calentamiento global el cambio climático y pues ante una posible crisis de extinción de la humanidad no sé en 100 años o 50 años no estoy seguro pero se tiene que hacer algo radical porque la agricultura contribuye entre 25 y 30% a la producción de gases de invernadero así que es fundamental que la agricultura cambie entonces qué es lo que nos plantea Tilsey y por eso me parece esto interesante sobre el régimen post neoliberal argumenta que las crisis alimentaria y financiera del 2007 de 2008 son síntomas de otras crisis de acumulación y destaca el papel del capital en un deterioro progresivo del tejido biofísico del planeta no invoca directamente a Jason Moore pero Jason Moore ha sido yo creo que uno de los principales académicos que ha conceptualizado este cambio que él por cierto está en desacuerdo con el uso del término antropoceno que muchos vertientes críticas han hablado del antropoceno porque eso nos pone a todos los humanos como ántropos como detrás de la crisis y él habla más bien de capitaloceno porque es específicamente el capital el capitalismo el que está creando la catástrofe ecológica entonces ante tales crisis dice Tilsey los estados resurgieron de la sombra por eso que habían salido no con el neoliberalismo yo creo que no salieron tanto porque estaban dedicados a la neoregulación para facilitar la acumulación de capital a las agroempresas multinacionales pero bueno él dentro de esa concepción dice que resurgieron de las sombras para asumir de nuevo papeles más intervencionistas en el aseguramiento de las funciones de acumulación y legitimación del capital entonces algunos digamos retorno por ejemplo al neomercantilismo que consiste en una mayor intervención en el mercado para asegurar el suministro de alimentos y energía a escala nacional y en el extranjero el desarrollismo que consistiría en políticas redistributivas o la llamada María Rosa en América Latina de la cual nos platicó algo blanca y por cierto que yo estoy de acuerdo que en lo fundamental esas políticas redistributivas han sido más bien paliativas que transformadoras entonces el desafío es cómo irse de las políticas paliativas a las transformadoras de las estructuras económicas para que se pueda dar un desarrollo autosustentable en un sentido progresista y bueno ahí lo que pasó por ejemplo en el caso de Ecuador que estuvo enfrentada la izquierda en el poder con la izquierda en la sociedad civil o la izquierda en la sociedad civil tenían por ejemplo las comunidades afectadas por la minería por la extracción petrolera etcétera y en fin es una larga historia pero bueno en el caso de Colombia yo creo que por primera vez se dio el caso de que la izquierda socialdemócrata se unió con la izquierda autonomista comunitaria en la persona de de Francia Márquez vicepresidenta lamentablemente no tienen el congreso en su favor entonces ahí pues vamos a ver qué pasa entonces por otro lado también están los gobiernos de la derecha enfocados en legitimar y oscurecer los impactos de la acumulación de capital a través del populismo autoritario y el trompismo es un ejemplo de ello a lo mejor vamos a tener un trompismo 2.0 muy pronto y el neoimperialismo entonces Tilsey en resumen dice la fragmentación de la hegemonía neoliberal si bien todavía no su supresión de ahí que estamos en un interregno y un retorno a una mayor competencia y antagonismo interestatal de ahí pues la cuestión del multilateralismo emergente él no habla de estas cosas así en explícito pero pues para mí esto invoca el interregno de Gramsci entonces voy a ilustrar un poquito sobre la emergencia del multilateral perdón la multilateralidad y cómo China o por qué China ha sido construida digamos discursivamente como el principal rival de los Estados Unidos ¿no? pues aquí pero en relación a la acción alimentaria se ha dado una confluencia de factores locales como los gobiernos de las ciudades los actores económicos privados como los mayoristas y los sistemas de procuración de alimentos a escala nacional impulsados por el Estado y aquí estaría pues TOFCO que sería el comerciante global chino y fíjense ustedes a quienes tienen que enfrentar ¿no? a las ABCD las llamadas ABCD que son Archer Daniel Bunge Cargill y Louis Dreyfus estas empresas controlan el 90% del comercio mundial de cereales y grandes partes de la cadena de procesamiento de alimentos no son tan reconocibles como las cuatro grandes petroleras o las tecnológicas pero se les acercan en su influencia económica Cargill por ejemplo obtuvo ingresos récord de 165 mil millones de dólares en el 2022 entonces fíjense esa es la configuración actual y en esto apenas está entrando ahí levemente COFCO entonces COFCO es una de tres transparencias su expansión internacional fomenta la integración de la economía china en el capitalismo mundial establece relaciones diferenciadas pero interconectadas con los países del sur global independientemente de las potencias empresariales del atlántico norte aquí estoy basándome en este artículo de unos brasileños en el journal of present study proyecta los intereses chinos en el exterior contrarresta la influencia estratégica estadounidense y reordena el régimen alimentario hacia la multipolaridad por último COFCO pues también representa una consolidación como comerciante global el mercado chino sigue siendo prioritario pero tiene operaciones en todos los continentes y cuenta con el apoyo estatal y la seguridad de la demanda china o sea que si se le acaba el mercado a nivel global por boicot o lo que ustedes quieran pues tiene el mercado chino que es enorme para seguir con sus funciones entonces aquí con esta creo que termino y pues avanzo hacia bueno más bien aterriz un poco sobre la soberanía alimentaria y la 4T la cuarta transformación en México creo yo como ya lo mencioné que han habido algunos buenos logros en cinco alimentos básicos con la promoción de la agroecología me comentaba Héctor Robles Belanga por ejemplo que aún en Sinaloa han podido incorporar algunos productores que tienen hasta 600 hectáreas de producción o sea que son claramente productores capitalistas y que sin embargo le han entrado al modelo de la agroecología pero que eso es a mí me pareció fundamental en la medida en que se puedan incorporar los productores capitalistas al modelo agroecológico pues en esa medida se podría combatir el cambio climático y ya mi observación es que definitivamente no basta con restringirse a los alimentos básicos sino hay que avanzar hacia la producción de frutas y hortalizas para el mercado mexicano porque México está exportando una cantidad enorme de frutas y verduras mismas que se han encarecido tremendamente para el mercado local y por tanto los mexicanos pues están comiendo mucho más alimentos hipercalóricos ultraprocesados y mucho menos frutas y verduras que universalmente son consideradas como las más saludables y por último lo planteo pues no sé si así como provocadoramente pero sí a lo mejor la necesidad de una nueva reforma agraria porque idealmente pues serían los productores directos los que asuman el control de esta agroecología para la soberanía alimentaria y aquí pues termino con lo que les había comentado un infomercial de la portada de nuestro nuevo libro que está por aparecer en junio y aquí tratamos pues muchas de las cosas de las que habló blanca plantamos una teoría del empoderamiento colectivo en américa latina los primeros cinco capítulos los siguientes cinco hablamos de los movimientos indígenas campesinos y la transformación política entonces pues ahí le dejo muchas gracias no sé qué tanto me excedí del tiempo o si estoy más o menos en tiempo muchas gracias doctor gerardo por su muy interesante también provocativa ponencia sobre todo estas últimas ideas relacionadas con la soberanía alimentaria 4b que seguramente podamos discutir hay algunas preguntas se las hago llegar para que nos haga el favor de responderlas ya adelantaba una por ejemplo de doctor Álvaro pero hay otra pregunta que quiero echar cómo plantearía esta nueva reforma agraria por la cual cerraba esa pregunta se las hice yo a ustedes o sea no sé por eso estaba provocadora porque pues desde el que fue en el año 1992 tuvimos la contrarreforma agraria de Salinas que precisamente trató de pues de privatizar la mitad de la tierra en México de las áreas ejidarias una no le salió para nada o sea lejos de consolidarse la tierra se fragmentó todavía más entonces pues es es un un tremendo tema ¿no? porque evidentemente si está cayendo la hegemonía del neoliberalismo no está cayendo la hegemonía del capitalismo ¿no? o sea el neoliberalismo es una fase del capitalismo tal vez la más salvaje ¿no? la más cruda pero pues está difícil plantear esto de la reforma agraria ¿no? yo se los planteo como les digo así como provocación para que la piensen ustedes y ustedes me digan a mí está bien doctor le planteo otras preguntas que son llegar hablaba de la deregulación desiguala por parte del Estado en general ¿no? lo plantean los conceptuales pero si podría hacer alguna referencia sobre el caso mexicano ¿no? hablaba de la República Dominicana pero si tiene alguna interpretación sobre lo sucedido en México con respecto a esto y en segundo también hablaba de la emergencia de China en este posible régimen post-neoliberal y en particular de COFCO la pregunta que nos han enseñado es ¿qué significaría si puede apreciar un poco más ¿qué significaría esto para América Latina o México? Bueno sobre el primer asunto yo creo que el gobierno de López Obrador ha intentado una forma de neoregulación o más bien post-neoregulación o re-regulación con el asunto del maíz y del glifosato que de hecho pues esto ha causado muchísimo malestar en Estados Unidos sobre todo y pues Canadá ahí se le ha pegado en apoyo solidario a los productores estadounidenses de maíz que se oponen a la prohibición de exportar maíz transgénico entonces López Obrador también ha tenido que pues doblegarse un poquito y decir que bueno que ahí pueden seguir exportando mientras sea exclusivamente maíz para uso forrajero pero no para la alimentación humana entonces ahí está pues el tomedaca y el glifosato creo que este año es el último año que se puede utilizar el glifosato que es un pues un agrotóxico habría que decir llamarlo de esa manera ¿no? que está comprobado que es cancerígeno entonces yo creo que México está en todo su derecho de prohibir el uso de ese tipo de agrotóxicos que son dañinos definitivamente a los humanos y muy posiblemente a muchas especies animales o sea como pues insectos que pueden ser benéficos para en la cadena ecológica ¿no? sobre lo de China no sé si entendí muy bien la pregunta no sé si la puede reemplazar Juan Luis sí claro nos mencionaba el caso ya muy destacado de la participación de China en el mercado agroalimentario mundial en particular a partir de COFCO y la pregunta era que si tiene algunas previsiones sobre lo que significaría esto para América Latina digamos ese avance ¿no? el control de los mercados agroalimentarios por parte de China ¿qué significaría esto? ¿qué prevé en el caso de América Latina o México? Sí mira yo creo que hasta el momento no está muy claro si o sea en qué medida las alternativas que están planteando las empresas chinas como COFCO si va a significar una diferencia sustancial en comparación con las ABCD ¿no? yo creo que por el simple hecho de tener otra alternativa pues ya es una ventaja ¿no? y creo que si hay un comportamiento diferenciado de China como superpotencia si se le quiere considerar de esa manera en el sentido de que a diferencia de Estados Unidos yo creo que China sí está contribuyendo de manera importante a la construcción de infraestructura en los países latinoamericanos que se puede utilizar no nada más para sacar sus propios productos o meterlos ¿no? sino pues que puede contribuir al desarrollo endógeno de los países ¿no? ahora por otro lado creo que China pues también está metida en la lógica neoliberal ¿no? en muchos aspectos y un ejemplo de ello es de que uno de los principales cultivos que está comerciando Kofo es precisamente la soya ¿por qué? ¿para qué? pues para la carnificación en China ¿no? entonces yo creo que la carnificación es un elemento fundamental del régimen alimentario neoliberal va en un sentido totalmente contrario a pues a mitigar el cambio climático ¿no? porque resulta que la ganadería dentro de la agricultura la ganadería es de los sectores que más contribuyen a la producción de gases invernadero ¿no? entonces lamentablemente se da eso y se da también lo mismo con el caso de los coches eléctricos ¿no? estamos a punto bueno yo creo que México ya está invadido por los coches chinos ¿no? creo que hay 11 marcas que ya están disponibles en China acá yo no he visto ni uno solo en Canadá ni lo veré porque Canadá está haciéndole segunda totalmente Estados Unidos en cuanto a su proyecto con China pero a mí me parece digamos es por lo menos cuestionable y acabamos de escribir un artículo sobre eso que estaba bajo dictaminación que si son milagros o espejismos ¿no? esto de de la transición de transporte hacia los automóviles eléctricos porque pues tienen implicaciones extractivistas con tremendos impactos ambientales también ¿no? yo creo que todo el modelo de transporte tendría que cambiar pero no para continuar en la trayectoria del automovilismo individualista sino para promover un transporte público por lo menos tan conveniente y eficaz como el transporte individual pero público y con mucho menos impacto ambiental ¿no? entonces China yo creo que pues tiene esa bronca ¿no? de que está así como en ese tren de de los mismos paradigmas en lo alimentario en este el automovilismo o el transporte ¿no? el paradigma del transporte entonces pues sí están muy adelantados en esto de la producción de los coches este eléctricos ¿no? controlan el 70% de la producción de baterías para coches eléctricos pero tal vez esa no es la la vía ¿no? entonces hay que tener precaución también con lo que nos plantea esta potencia emergente por eso veo yo que la política correcta en relaciones internacionales es el no alineamiento activo y pues que los países vean ¿no? a ver pues cómo cómo le entramos a que esta cuestión que no sea de manera condicionada etcétera ¿no? que sigan los intereses fundamentales de cada país perfecto doctor si nos permite unas preguntas más nos le preguntan sobre la propuesta que señalaba con respecto a no solamente incentivar o garantizar la autofidencia alimentaria en granos básicos sino también frutas y hortalizas preguntan ¿cuáles serían algunos pasos necesarios para avanzar en esto? pues mira yo creo que lo que se hizo en este gobierno respecto a los granos básicos que fue un cuñado no nada más o sea maíz frijol trigo arroz y leche pues se podría extrapolar hacia hacia los hortalizas porque realmente fíjense o sea yo tengo un artículo también que salió hace unos cuantos meses a lo mejor se los pongo ahorita sobre el COVID yo creo que el COVID tuvo un impacto tan fuertísimo en México en gran parte porque pues los mexicanos están muy arriba en la cuestión de la obesidad y la obesidad está fuertemente correlacionada con las comorbilidades del COVID y la obesidad ¿de dónde viene? pues viene del régimen alimentario neoliberal o sea el aumento de obesidad desde los años noventas ha sido fenomenal entonces ese es el costo de que México esté exportando muchísimo de sus frutas y verduras y a la vez encareciéndolas para el mercado doméstico ¿no? o sea tiene impactos completamente materiales tangibles como esto de la obesidad ¿no? entonces la verdad bueno por eso también planteaba la acción de la reforma agraria ¿no? porque yo creo que los campesinos si tuvieran acceso a producir frutas y hortalizas que lo tendrían que hacer con muchos apoyos ¿eh? porque estos cultivos son más caros o sea han sido tradicionalmente los agricultores más capitalizados los que se pueden tomar el riesgo de producir por ejemplo tomate para el mercado etcétera ¿no? que ahorita el tomate es el producto que más inflación ha experimentado en los últimos dos meses ¿no? este entonces ahí es donde entra pues este nuevo intervencionismo estatal o sea yo creo que sin un intervencionismo estatal activo así para promover esta nueva agricultura no se va a poder por último doctor Gerardo le preguntan ¿qué perspectivas tiene sobre el panel de controversias del TEMEC iniciado por Estados Unidos contra México y ¿cómo sería esa relación con la multipolaridad con la globalización? bueno pues o sea yo tengo la esperanza de que va a ganar México yo creo que tiene suficientes argumentos científicos para pues para que gane esa controversia a la vez que los productores estadounidenses que están asustados sobre todo por las agroempresas multinacionales pero y bueno también los granjeros más grandes son los que están más ligados y aliados con estas agroempresas multinacionales tienen otras opciones yo creo que aquí hay que recurrir a Timothy Weiss que es un economista estadounidense que es el que mejor ha estudiado esta cuestión de los subsidios etcétera ¿no? y pues él ha sido llamado por el CONACYT para dar pláticas a extensionistas mexicanos ¿no? y uno de los planteamientos que él hace es de que los productores estadounidenses tienen n posibilidades de cambiar sus cultivos de manera que no van a ser afectados ¿no? es una simple necedad querer insistir en los transgénicos ¿no? sobre todo cuando está el peligro de que sean consumidos directamente por mexicanos a través de la tortilla ¿no? y la tortilla pues es el principal vehículo calórico del mexicano ¿no? ¿no? bueno pues por último le pregunto van surgiendo en el último momento le preguntas ¿cómo ve a partir de la pandemia de COVID si se avisó una mayor regionalización en el caso de las hortalizas en el mercado mexicano o si o seguirá siendo globalizado este mercado de hortalizas mira o sea yo creo que el programa en general el programa de soberanía alimentaria no necesariamente está peleado con la globalización ni el comercio internacional con lo que sí está peleado creo yo es con priorizar la exportación priorizar el mercado mundial a costa del mercado doméstico ¿no? entonces ahí yo creo que hay que invertir las prioridades y el único agente económico social que pueda hacer eso pues es el estado ¿no? pero tiene que ser un estado responsable ante la sociedad ¿no? entonces si la sociedad le exige una mejor alimentación pues entonces va a tener que cumplir ¿no? pero pues así está la cuestión yo creo que lo que pasó con el neoliberalismo es que se le dio rienda suelta a los actores privados que estuvieron regidos por la lógica de la ganancia ¿no? de la maximización de la ganancia y esa lógica pues solo lleva a la destrucción de la sociedad ¿no? entonces allí sin la protección del estado nos va a llevar el carajo a todo el mundo bueno doctor le agradecemos mucho por su ponencia y también por sus respuestas a continuación daremos un paso a un breve receso ¿no? así está así está planteado de 15 minutos volveríamos a las 12 para continuar con la ponencia y la participación destacada del doctor Huber y por supuesto una ronda final de preguntas comentarios así que espero nos reencontramos en unos minutos y hasta ahora les agradecemos también a los asistentes por sus preguntas su atención su tiempo gracias bueno buenas tardes a todas y a todos volvemos después de nuestro receso a continuar con la participación de nuestro siguiente ponente el doctor tiene un doctorado en sociología por esta misma universidad posee una formación interdisciplinaria que combina la economía y la sociología rural lo que le ha permitido comprender con amplitud la problemática del agro mexicano entre sus reconocimientos cuenta con el nivel 3 del SNI del sistema nacional de investigadoras e investigadoras del CONACID y también es premio universidad nacional en investigación en ciencias sociales destaca su liderazgo en la formación de grupos de investigación a nivel nacional y latinoamericano ha sido coordinador de varias redes mexicanas y latinoamericanas de investigación miembro de un grupo de trabajo de la FAO sobre los efectos de la mundialización en el campo sus numerosos proyectos se han desarrollado a partir de los siguientes ejes complementarios en primer lugar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas jornaleras en el marco de la transformación de las empresas agrícolas familiares en grandes empresas agroindustriales en la segunda mitad del siglo pasado en segundo lugar la evolución de las organizaciones de los productores agrícolas tanto campesinas como empresariales en el contexto de la transición a la democracia política y tercero los cambios en las fuentes de empleo de la población rural con la apertura comercial en particular el crecimiento de empleo rural no agrícolas es autor de diversos libros y coordinador también de otros volúmenes ha publicado cerca de 100 artículos científicos y ha prologado diferentes libros en México y en el extranjero ha sido titular de cátedras en México Francia Estados Unidos en Canadá su dedicación también a la docencia y la discusión son notorios con más de 40 cursos semestrales en la UNAM y otros en diferentes universidades nacionales y del extranjero es un investigador preocupado también por hacer accesibles los análisis y estudios académicos a la sociedad civil es decir la democratización del conocimiento ha impulsado la formación de asociaciones y organizaciones que promueven el análisis y el mayor conocimiento de los problemas que aquejan al campo y esto por supuesto reflejado como ya hemos mencionado es fundador de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales por lo cual también le estamos agradecidos pues hasta las generaciones actuales esta oportunidad sigue siendo vigente para reencontrarnos en el análisis de los principales problemas campos mexicanos adelante le cedemos con mucho gusto la palabra al doctor Buber gracias muchas gracias es es un placer estar en esta primera sesión del seminario junto con dos grandes colegas este Blanca Rubio y Gerardo Otero este mi lo primero perdón primero una una breve observación espero que bueno tengo desde hace algún tiempo un problema en la parengel y por lo tanto con poco de dificultad para hablar espero que eso no no dificulte la comprensión de la exposición que voy a realizar ahorita si acaso si pues José Luis por favor te pido que me lo que me lo hagas saber yo voy a cambiar de de escala en mi de la problemática en mi exposición creo que encaja muy bien este en ambas presentaciones que se acaban de hacer me me voy a dedicar a a una problemática al nivel nacional mexicano sobre la nueva sociedad rural bajo la la globalización en México este un poco tratando de ya ya no voy a hablar perdón de estrictamente del del sector agrícola como tal sino del territorio rural y lo que voy a tratar de ver es cómo se transforma la la población rural este en la medida en que pasamos del periodo de sustitución de importación el periodo anterior de sustitución de importación que fue vigente vigente más o menos entre los años cincuenta y finales de los setentas ochentas a grosso modo y la globalización que se inicia en los ochentas y que evoluciona muy rápido con Salinas de Gortari este con Salinas de Gortari este en este proceso de transformación este utilizo un concepto clave que retomaré en la conclusión de mi de mi ponencia que es el de la desagrarización si se oye más o menos el si adelante gracias bien hay un viejo planteamiento este hecho desde el siglo este 19 que ha hecho mucho daño a la sociología oral que es que los campesinos son un rezago del pasado me atrevo a citar el autor de esta idea que la apuntaron que es Durkheim y que este si bien se considera Durkheim como pues el padre de la sociología o tal vez uno de los fundadores de la sociología pues cuando se dedicó a hablar de cuestiones del campo este hizo muestra de una cerrazón ideológica este tremenda viendo a la población campesina simplemente como una población como un rezago del pasado y por lo tanto una población que tendría que desaparecer yo retomo el planteamiento que nos hizo Blanca que de hecho Blanca Rubio es la persona creo que en México que lo desarrolló más retomó la idea de que la sociedad rural se transforma en función del modelo de acumulación dominante ¿no? este y eso por cierto es cierto por la para la es cierto para la sociedad rural como lo es para para la sociedad urbana ¿no? es la sociedad en su conjunto en su conjunto urbano y rural la que se transforma la que evoluciona en función del modelo de acumulación este dominante entonces lo que voy a hacer es ver cuál fue muy rápidamente espero no pasar de unos 15 minutos cuál fue la situación del modelo de acumulación anterior este de sustitución de importación y cuál es el actual y entonces de ahí desprender en qué medida la población rural este sea transformar primero voy a hacer una explicación verbal de tipo descriptivo para recordar cosas que seguramente ya saben y después en un segundo momento presentaré datos datos algunos datos concretos para apuntalar para precisar el planteamiento general que voy a hacer ahorita entonces tuvimos tuvimos en en tiempos pasados no muy lejanos hace cuarenta hasta hace unos cuarenta años cuatro décadas este este famoso modelo de acumulación dominante que se llamó la sustitución de importación cuál era el objetivo de este modelo este pues fue de promover el desarrollo nacional rompiendo la relación de dependencia económica con los países industrializados esta este modelo fue sugerido no por los intelectuales mexicanos sino más bien por este los intelectuales latinoamericano latinoamericanos preocupados por este problema y en particular por una un organismo creado en mil novecientos cuarenta y ocho la cepal este encabezada por un intelectual este pues connotado intelectual este previs raúl previs que encabezó la cepal durante muchos años raúl previs fue un intelectual reformista pues preocupada por los problemas de del desarrollo de los países latinoamericanos y él fue el primero en plantear que si no se rompía la relación de dependencia con este los países industrializados del desarrollo desigual este no se podría avanzar en el desarrollo industrial de las de los diferentes países latinoamericanos entonces el objetivo como lo acabo de mencionar que se buscaba era promover el desarrollo nacional este pero en particular promover la industrialización de este de latinoamerica nos quedamos en la primera diapositiva por favor eso es si la tal tal vez precisar que esta dependencia económica no no nació con el capitalismo no nació en el siglo 20 sino era una dependencia histórica que se estableció en cuanto hubo este tremendo choque cultural este con la conquista española que logró dominar el conjunto del continente que que se llamó el nuevo mundo que no era nada nuevo por demás y que hoy en día se conformó como América Latina cuáles fueron los instrumentos para este conseguir este la sustitución de importación hubo instrumentos para el sector industrial y otros para el sector agropecuario para el sector industrial hubo dos mecanismos esenciales que se llevaron a cabo que fue el fortalecimiento o el incremento de los aranceles a la importación para limitar esas importaciones y el segundo fue otorgar subsidios a las empresas para facilitar su desarrollo su fortalecimiento su crecimiento este con la esperanza de que llegasen a tener el mismo nivel de desarrollo que el que existía en los países industrializados eso para el sector industrial para el sector agropecuario hubo dos grandes en México por lo menos en el caso concreto de México hubo dos grandes palancas la primera ya existía en realidad desde la revolución este del 10 de 1910 que era el reparto agrario eso es algo que ya se estaba dando pero bueno este el estado asumió que el reparto agrario para acabar con las este grandes haciendas precapitalistas era un mecanismo posible o necesario este para este implementar para fomentar una economía campesina eficiente por un lado pero obviamente además una economía de producción agrícola familiar capitalizada por el otro este y la segunda palanca para el campo fue el de la revolución verde no insisto sobre lo que fue la revolución verde creo que todos este este era el mecanismo este implementado por el estado para fomentar a partir de la creación de toda una estructura adecuada para fomentar el desarrollo tecnológico en la agricultura la idea obviamente era no solamente dar tierra este para que los campesinos pudiesen tener autoconsumo sino dar tierra para fortalecer la creación de un campesinado mercantil que pudiesen abastecer a las ciudades en pleno crecimiento además por supuesto de una agricultura empresarial en este momento se pensaba en una agricultura empresarial de tipo familiar pero bueno grandes empresas de todos modos estas políticas efectivamente tuvieron cierta utilidad se creó yo creo que se creó un campesinado mercantil efectivamente no todos los campesinos la mayoría se quedaron como campesinos de autoconsumo pero si hubo una fuerte una creación de un grupo de campesinos mercantiles fuertes además de la creación del surgimiento de un sector agrícola empresarial en particular en las mejores tierras del país por supuesto esto no podía ser de otra manera y por lo tanto en particular en las regiones de buena de con buena renta de la tierra del noroeste Sinaloa Sonora y otras otras regiones este del país pues desde el punto de vista territorial entonces este proceso este de fomento de sustitución de importación logro logro este una división territorial una nueva división territorial este en la cual la industria se ubicaba en la ciudad este mientras la agricultura se desarrollaba en el campo este en el campo existía una entidad de ciudades pequeñas ciudades las lo que podemos llamar la ciudad rural que empezó a jugar un papel sumamente sumamente importante para dar servicios a su interland rural ¿no? o sea para abastecer la región rural que estaba en su entorno abastecerla con las tecnologías agrícolas necesarias por un lado y por el otro lado para sacar los productos de la región este para abastecer esencialmente las grandes ciudades en pleno crecimiento industrial que aparecían en diferentes partes del país aunque muy concentrado en tres de ellas que era la ciudad de México Monterrey y Guadalajara entonces se creó una nueva división del trabajo que correspondió a una división territorial del trabajo que no existía antes digamos que no existía en tiempos de la colonia y después en tiempos de la independencia este que era esta división territorial entre campo y ciudad agricultura e industria no existía porque simplemente el país no tenía industria o si tenía algunas cositas se ubicaban en el campo y eso es un hecho de la modernidad de México esta división territorial del trabajo este tajante entre industria y agricultura vamos a ver que en el segundo en el siguiente periodo esta situación se este transforma este el el resultado de este modelo de sustitución de importación fue no tuvo el éxito que se esperaba aunque si tuvo tuvo impacto obviamente este si se promovió cierto tipo de industrialización no en el nivel que se quería y también se promovió este una agricultura eh digamos más moderna o en todo caso eh podríamos discutir el concepto de modernidad pero en todo caso sí este más tecnificada y por lo tanto capaz de no solamente abastecer a las ciudades del país en alimentos importantes porque las ciudades crecían enormemente este sino también exportar hacia afuera para tener este de visas necesaria para subsidiar la industrialización entonces el modelo más o menos funcionó este eh pero por supuesto no llegamos en ningún país de América Latina como en el resto del mundo pobre de los países subdesarrollados no llegó a tener el nivel de de capitalización de los países este desarrollados la gran limitación que tuvimos es que producimos bienes de consumo pero nunca tuvimos la capacidad de producir bienes de capital fabricación de maquinarias para poder fabricar otras cosas ¿no? eso fue un terreno demasiado complejo este técnicamente hablando que suponía demasiado capital para este lograr también se puede agregar que eso es es cierto aunque no es una explicación suficiente que hubo corrupción que mucha gente del sector capitalista pensaba más en sus ganancias que en su desarrollo tecnológico etcétera etcétera pero yo creo personalmente que si no pudimos ir más allá de esta industria de esta industrialización para el consumo es que la relación no logramos romper la relación de dependencia o no logramos romper totalmente la relación de dependencia con los países industrializados que por supuesto hacían todo lo necesario para que no se lograse bien este el segundo periodo que vivimos es este el que sobre el cual nos hablaron ampliamente Blanca y Gerardo este es la el surgimiento de un nuevo modelo que a diferencia del modelo anterior no fue el resultado de políticas públicas en mi opinión aunque si hubo políticas públicas que apuntalaron el nuevo modelo este que es el de la globalización en mi opinión la globalización pudo surgir este por el desarrollo de las tecnologías y en muy en particular el desarrollo el desarrollo el surgimiento de una nueva tecnología revolucionaria como el motor de combustión el invento del motor de combustión fue revolucionario para la revolución industrial este para la globalización la nueva tecnología que surgió es las son las tecnologías de este de la información y comunicación ¿no? las famosas TIC que cambiaron totalmente la posibilidad de del sector productivo industrial este y que permitieron este extraordinario para bien y para mal este boom productivo que vivimos este actualmente este esta globalización me puso en jaque pues el modelo anterior de sustitución de importación este hubo presiones enormes y tuvimos políticos que se dieron a esas presiones obviamente y entonces se generalizó a nivel mundial la apertura de las fronteras lo que aquí llamamos en su momento la apertura comercial este se se pusieron fin a los subsidios o por lo menos si no se puso estrictamente fin a los subsidios si se les redujo enormemente y además se cambió el enfoque de esos subsidios que ya no eran subsidios para los pequeños empresarios a donde estaban los campesinos mercantiles empresarios familiares este y este pues se dirigió esencialmente hacia la gran industria en el campo este lo sabemos bien pero no recuerdo pues el 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 gran cambio el primer gran cambio fue poner fin al reparto agrario en 1992 en tiempos de Salinas de Gortari este se acabó el reparto de tierra este antes dos años antes de la entrada en el tratado de libre comercio sabemos recuerdo pero es importante que el fin del reparto agrario era una exigencia de de Estados Unidos en particular creo que de Canadá no hubo tanta presión pero de Estados Unidos para poder ingresar al famoso tratado de libre comercio para mí por cierto el fin del reparto agrario lo podemos discutir mucho pero tal vez este era difícil proseguir con el reparto agrario simplemente porque la mayoría no todas pero sí la gran mayoría de las tierras y en particular de las grandes haciendas ya estaba repartido eso nos metía en una nueva situación que fue muy discutida por la digamos por la izquierda en una situación en donde el reparto agrario no era algo tan obvio como en el periodo anterior por lo menos esa es la mi posición y entonces bueno se terminaron con esas viejas políticas públicas y tuvimos que soportar la apertura de las fronteras el fin de los subsidios para los pequeños negocios de todo tipo y por supuesto el fin del reparto este en vez de esta situación anterior que apareció paulatinamente es la creación la creación de las cadenas de valor este a nivel mundial no este fue el gran cambio pues desaparece no solamente no desaparece pero la la economía familiar campesina urbana familiar por cierto no este este entra en un periodo mucho más complicado nada favorable para ellos bien al revés este y este se imponen no no se imponen las empresas este las empresas del sector industrial a nivel nacional sino las grandes empresas que vinieron desde los países industrializados y que crecieron como como champiñones como se dice coloquialmente este a nivel mundial no son ellas las que lograron controlar este proceso a nivel mundial de la producción la producción o las empresas más bien lograron establecerse en función de las ventajas comparativas que tenían que tenían cada país o cada región este dividir su producción este en diferentes partes creando esas famosas cadenas de valor para finalmente este armar este el producto final en su propio país este o en cualquier otro país que ofrecía buenas condiciones para ahí en el caso de méxico yo creo que es importante destacar que pues méxico digamos esta nueva esta nueva industrialización este nuevo modelo de industrialización de alguna manera funcionó para en méxico este en el caso por ejemplo del sector automotriz o aún en el sector de la este aeronáutica no en méxico se volvió un país de armadoras de armadoras de coches y también por lo menos en algunos casos pero importantes de armadoras de aviones no no entro en la discusión sobre este nuevo modelo que por obviamente este más bien llevo al traste los esfuerzos de industrialización este anterior del modelo de sustitución de importación y este bueno pues puso a méxico como a muchísimos países como este los este países subsidiarios que producen de manera muy barata los este los este las partes de productos este menos este complejas que necesitan menos tecnologías para después incorporarse en un producto final o sea que en todo caso que pasamos de un tipo de dependencia propio del periodo anterior a un nuevo tipo de dependencia ubicado en la mundialización en el periodo que actualmente conocemos eso es el esquema general que me interesa destacar ahorita para el tema que nos preocupa es que esta creación de cadenas de valor propicio la descentralización de las industrias tanto hacia ciudades medianas que hoy en día las llamamos ciudades intermedias e incluso hasta regiones o pueblos rurales de menor tamaño en donde existen buenas condiciones de mano de obra numerosa y barata para poder este trabajar en estas este subsidiarias del sector industrial este proceso de descentralización hacia las ciudades rurales y hacia el incluso hacia lo que podríamos llamar el territorio rural fue muy importante lo he medido lo he trabajado he trabajado este proceso en algún artículo que son de los que recomendé este creo que pasé tres artículos que tienen que ver con míos artículos míos que tienen que ver con esta temática y uno de esos artículos trabaja este tema de esta descentralización industrial hacia ciudades intermedias y regiones rurales ¿no? este incluso sabemos por cierto que no solamente este llegan a nivel de ciudades o pueblos rurales sino que penetran en los hogares rurales como tal a través del trabajo informal a domicilio ¿no? el mejor ejemplo de este trabajo informal a domicilio de tipo industrial es el de la confección textil que en algunas regiones penetró en cientos probablemente miles lo digo no nunca he conseguido datos pero mi opinión son miles y probablemente muchos miles de hogares que trabajan en condiciones cada vez más duras en términos de los pagos que se les hace que obliga entonces a un incremento del trabajo brutal pero que cambia entonces totalmente el perfil el perfil de los mercados de trabajo en el sector rural o sea cuáles son las y ahí planteo cuáles son las consecuencias de esos procesos de descentralización en la aparición de mercados de trabajo que en el campo que no existían en el modelo anterior en el modelo anterior termine diciendo que había una clara decisión territorial entre industria en la ciudad agricultura en el campo con el proceso que acabo de recordar que seguramente ya lo tenían claro este de que pasa es pasa que surgen nuevos mercados de trabajo no agrícolas concretamente industriales en el territorio rural y hoy en día tiene una enorme importancia numérica como lo veremos este en un ratito cuando presentaré este las cifras concretas sobre el caso de México este primero entonces surge un localmente en el territorio rural un trabajo rural no agrícola la segunda consecuencia que quiero destacar es que la población rural que antes tenía que migrar a la ciudad definitivamente o temporalmente para conseguir este pues ingresos fuera de la agricultura porque ahí no había este tenían que migrar hacia las grandes ciudades lo cual provocó en buena medida este incremento brutal de la ciudad de México en particular este hoy en día esta población rural migra pero migra menos en términos porcentuales este hacia la ciudad y este este encuentra más fácilmente trabajo más cercano de sus propios hogares o pueblos no este pueden encontrar este subsidiarios de la industria más o menos cercanas este a su propio territorio rural o sea que hay mercados de trabajo no agrícola en el campo y son numerosos no son pocos son numerosos este entonces mi 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 conclusión este bueno mi mi conclusión ahí antes de pasar a a enseñar los datos es que si bien en el modelo anterior la el lo esencial de la población rural era una población campesina y la población que no era campesina pues trabaja en los servicios absolutamente indispensables para la vida este cualquier tipo de talleres de todo tipo pero también los servicios gubernamentales servicios de salud servicios de educación ¿no? este y hoy en día pues es la debido a la este el surgimiento de nuevos mercados de trabajo no agrícola en el territorio hace que este esta población rural sea diferenciado enormemente esto lo voy a ver entonces lo voy a mostrar con algunos datos que ahorita les voy a presentar Javier si me haces el favor la siguiente la siguiente diapositivas eso entonces la primera diapositiva no más para recordar dos tres datos este que muestran claramente que la población rural era una población campesina este hasta los años ochentas en mil novecientos este sesenta y tres el dato que les doy ahí es de mil novecientos sesenta y tres a partir de este bueno el dato se encuentra en un libro que fue muy famoso cuando yo era estudiante y yo creo que Blanca Rubio también y Gerardo también que era en la estructura agraria y el desarrollo agrícola en México de Sergio Reyes y otros colegas este del fondo de cultura era un libro enorme este bueno en este libro hay un dato que a mí me interesó mucho hay muchos datos sobre la época muy interesantes setenta y dos por ciento de las familias en localidades de menos de dos mil quinientos habitantes lo que concedimos desde el punto de vista estadístico como como este pueblos esterrales eran familias campesinas ¿no? solamente este dato nos permite asegurar que efectivamente antes en el campo vivían esencialmente campesinos de estas setenta y dos este setenta y dos por ciento de las familias este campesinas este el cincuenta y ocho por ciento trabajaba solo en su predio podían ser de autoconsumo o mercantil este pero probablemente la mayoría eran mercantil este casi el sesenta por ciento las dos dos terceras partes de esos hogares este eran campesinos y vivían de su agricultura eso es muy importante si vendían o no vendían sobre el mercado en el mercado pero vivían de la agricultura el quince por ciento también eran jornaleros o sea ya eran lo que llamamos hoy en día pluriactivos tenían que complementar su o podían debían o podían complementar su ingreso con un trabajo asalariado este este asalariado jornaleros porque en la época en esa época en el sesenta y tres este los los campesinos migraban más bien hacia los mercados de trabajo agrícola los nuevos mercados mercados de trabajo agrícola que existían en diferentes partes del país y una porción este más o menos importante veintiséis por ciento tenían una ocupación no eran agrícolas este sino que tenían una ocupación como asalariado o en negocios propios o aquí no lo puse pero en los servicios de servicios de alguna índole entonces bueno habría más datos por supuesto que me parece que simplemente este dato permite afirmar que efectivamente hasta antes de la globalización el campo seguía sobre este viejo esquema de que en el campo viven los campesinos y en la ciudad viven los obreros siguiente este siguiente diapositiva por favor sí entonces tenemos una como lo vamos a ver tenemos una gran transformación en torno al año 2000 o sea cuando se impone se impone la globalización y pasamos de un mundo rural o sea naturalmente entre comillas porque no era natural creo que mucha gente pensaba que era algo natural pero no era este respondía al tipo de sociedad industrial que teníamos el mundo rural que estaba dominado por la agricultura y bueno que eso esta visión esta terrible visión que mucha gente tenía que los campesinos provienen son un rezago del pasado que debe de desaparecer y vamos a una nueva situación de un mundo rural ampliamente tercerizado en trabajos no agrícolas e informales ¿no? en estrecha relación por supuesto con la ciudad van los datos la siguiente por favor bien en este en este en tres cuadros que voy a presentar ahorita lo que hago es ver en qué trabaja la población activa este rural este en qué en qué en qué sector trabaja este si sigue trabajando en la agricultura o trabaja en otras cosas y lo veo en tres lo veo a partir del censo de población en tres momentos claves lo vi para más pero 90 2000 2020 y como lo ya lo vislumbran seguramente la gran transformación de vida la globalización se dio de manera brutal muy rápida se dio en torno al fin del siglo en el año 2000 no este los datos que presentan aquí corresponden a lo que yo llamo la región norte del país no que a grosso modo este arriba de Michoacán este todo es norte este todos esos estados pues los meto los meto en la región norte y los los lo que veo para cada año es en qué sector de la producción primario secundario y terciario este trabaja la mayoría de la población activa de la población rural activa no este en 90 pues es muy claro es la mayoría más del 50% es un dato muy grueso más del 50% de la población activa este trabaja en la agricultura poquito en la poquito en la minería no hice la distinción pero es muy poco o sea no tiene no no tiene relevancia en términos cuantativos sobre esos sobre esos datos por supuesto que había minería este en un solo estado hay una excepción es Baja California Sur obvio en Baja California Sur no había ni agricultura ni industria solamente turismo ¿no? entonces nada sorprendente en el 2000 tenemos ya un cambio brutal la mitad pasamos la mitad en la mitad de los estados en los territorios rurales más de la mitad trabajan en los servicios ya dejaron la agricultura ya no trabajan en la agricultura trabajan en los servicios servicios es un hoy en día es un es un este concepto ambiguo porque antes servicios quería se distinguían claramente de la industria servicios eran ahora sí que servicios muy muy seguido esencialmente del gobierno ¿no? educación y salud y administración pública en general hoy en día servicios quiere decir este representa las este industrias que subrogan a las las matrices subrogan la fabricación de partes de los este de las piezas pues de las partes necesarias a la fabricación de de algún tipo de de producto de tipo industrial ¿no? entonces en realidad servicios en nuestro caso quiere decir industria ¿no? y para el 2010 ya dimos el gran salto para el 2010 en el norte la mayoría de la población rural trabaja fuera del agrícola la después voy a matizar una área importante la siguiente por favor la siguiente pues es la misma presentación pero para la región centro ¿no? que va más o menos de Michoacán de Chile Michoacán hasta este Morelos Puebla en fin que excluye lo que va a ser el sur y vemos que tenemos una situación muy similar en 1990 en el distrito federal por supuesto que este se trabajaba fuera de la agricultura poquitito de agricultura en el distrito federal y en Querétaro también que estaba en plena industrialización Querétaro fue una parte del país que le entró muy fuerte que pudo participar de manera muy fuerte a la a la a la globalización con la importación de diferentes industrias y entonces ya y que no no tenía una agricultura tampoco demasiado buena y entonces ahí el sector secundario tiene importancia y lo mismo en el 2000 ya la cosa está mucho más dividida en muchos estados domina el sector secundario de servicios y ya en el 2010 al igual que en el norte en todos los estados de la región centro dominan los servicios en el territorio rural sobre la agricultura en términos de empleo en términos del empleo la tercera por favor y en la sur nos sorprende este y hay es la es la región campesina indígena por excelencia por excelencia del país entonces el proceso fue más lento fue más tardado este pero se dio no este en el 2000 todavía aparecen ahí como como primario como agrícolas este pero como mi criterio fue 50% cuando pasa los 50% domina el otro sector pues probablemente en 1990 el porcentaje del trabajo agrícola era mayor en el 2000 ya era menor pero todavía era más de 50 y en el 2010 ya había franqueado la línea fatídica del 50% y en todos esos estados la mayoría en términos de este criterio que yo utilizo la mayoría había ya trabajaba en el sector de servicio y ya no en el sector agrícola bueno ese para mí son datos muy muy importantes porque son los que me permiten afirmar que en términos generales en el campo con situaciones más claras en unos casos que en otros obviamente como siempre no situaciones desiguales pero en el conjunto del país ya no podemos pensar que el territorio rural es esencialmente el territorio de los campesinos o de la agricultura sino que es un territorio compartido no solamente hay pluriactividad en las familias sino que los propios territorios son territorios pluriactivos la siguiente por favor bueno y en esta segunda parte de los datos entonces una vez una vez definido que este tenemos obviamente seguimos teniendo hogares campesinos o hogares campesinos pluriactivos y hogares no campesinos que ya no migran ya no tienen que migrar para encontrar trabajo no agrícola en el campo este entonces entonces me puse a indagar pues más precisamente de qué viven los hogares reales hoy la siguiente por favor y este lo hice ubicándome exactamente en el periodo que destaca claramente en los cuadros que acabamos de señalar que es que hay un quiebre hay una gran transformación hacia fin del siglo entonces este los datos que presenta están justo en este momento de la gran transformación este entre 90 en 1992 y 2004 este lo que lo que veo en este cuadro este ya existe en el campo claramente campesinos pluriactivos y hogares no campesinos es lo que caracterizo por los hogares campesinos como USP esa es la unidad económica campesina pluriactiva y los hogares no campesinos que defino como UFR unidad familiar RAL entonces la grafiquita y las barras que nos enseñan es la proporción de familias campesinas y de familias no campesinas en el territorio rural entre 1992 y 2004 1992 todavía los campesinos dominan ampliamente estamos muy cerca de la situación anterior a donde el 72% de los hogares eran campesinos ahí son 65% de los hogares son campesinos desde el más pobre hasta el campesino mercantil o hasta el productor familiar ya desarrollado ahí van todos juntos y el 35% más que antes el 35% antes 26% recuérdense hoy en día en 92% pero 35% de los hogares ya no son agrícolas no tienen que ver en la agrícola siguen viviendo en el campo este porque encuentran trabajo en regiones rurales pero no ya no migran hacia las grandes ciudades para ello y en el 2004 pues el gran cambio no el 31% de los hogares son campesinos pluriactivos y el 69% no son campesinos ¿no? ahí hay que el cambio es brutal pero hay que tener claro que hay hay un dato democrático muy muy importante que aquí lo puse ¿no? es que este como se disminuyó la migración hubo un terrible incremento demográfico de la población no agrícola pasó de un millón y medio a cuatro millones que es un cambio brutal ¿no? en el territorio rural los campesinos los hogares perdón campesinos disminuyeron notablemente también la siguiente por favor una vez este visto este gran cambio en los hogares es que lo que veo aquí en este cuadro que no tenía otro lo tuve que rehacer el día de ayer no me salió demasiado bien pero bueno este es la composición de los ingresos de los hogares campesinos campesinos pluriativos o cuya mayoría son pluriativos puede ser que haya algunos hogares que sean campesinos nada más los diferentes tipos que tiene el hogar ¿no? ahí están entonces tengo la primera columna pues es el ingreso agropecuario la segunda columna es el ingreso en dinero por el trabajo asalariado que hay en esos hogares la tercera columna son las actividades propias no agropecuarios cualquier tipo de negocio de esos hogares los subsidios que para el 92 eran importantes fue justo antes de que el presidente Salinas este cambiara las formas de subsidios y hubo algunos años en que el monto de subsidios bajó muchísimo después volvió a subir este después las remesas y finalmente otros ingresos que no fueran clasificados entonces que vemos es un promedio nacional primero tengo que aclarar es un promedio nacional encubre por supuesto como cualquier promedio muchísimas diversidades que ahí no aparecen pero ayudan a pensar el problema el el ingreso de los hogares campesinos el ingreso agrícola de total este de los campesinos este representa el 32% de sus ingresos total el ingreso en trabajo asalariado este incluyendo el salario en especie este representa el 31% casi lo mismo lo mismo que el ingreso agrícola las actividades propias no agropecuarias 10% los subsidios 12% era importante las remesas casi 7% y otros ingresos 6% entonces vemos que efectivamente este la pluriactividad es este sumamente importante tan importante que en promedio nacional pues representa prácticamente lo mismo que la actividad agrícola atrás de eso reitero hay todos los casos particulares que todos conocemos la siguiente por favor ahora vemos los ingresos de los hogares no campesinos la gente que no 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 trabaja no tiene predio propio y por lo tanto tiene que dedicarse al salario de alguna manera o actividades propias aquí aparece de todos modos lo metí porque me llamó interesante un poquitito de autoconsumo 1.5 no es nada este pero lo puse porque bueno demuestra que como son familiares hogares rurales pues seguramente cierta cantidad de ellos tienen un traspacho que puede ser más o menos importante y ahí sin duda pues tienen alguna producción vegetal o animal plantas o animales este que les permite cierto autoconsumo está ahí para recordar eso este sino los sueldos pues era de esperarse representan más del 65% del ingreso del hogar las actividades propias no agropecuarias este el 15% los subsidios ahí están en un bajo un tremendo 4% 4% porque ellos no pueden acumular subsidios por pobreza y subsidios como campesinos solamente tienen los subsidios por pobreza este las remesas son más importantes que para los campesinos migran más que los campesinos no y otros ingresos otra vez este de lo que no se sabe clasificar entonces bueno me parece que tenemos dos figuras que en cada región hay que matizar o en cada pueblo hay que matizar obviamente pero dos figuras importantes una que muestra que efectivamente la importancia de la pluriactividad para los campesinos en general por un lado y por el otro lado pues este la presencia de esos hogares no campesinos que viven efectivamente esencialmente del salario este esencialmente en sus regiones con algo de remesas que normalmente son por migración o en las grandes ciudades ciudades este del país o más bien hacia el extranjero ¿no? como lo sabemos la siguiente por favor veo la pregunta no hay una diferenciación por el género en esta presentación no 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 la tengo además la verdad para eso no hice el cálculo en otra presentación que tengo y que no que no viene hoy este veo la la constitución sociodemográfica de cada tipo de familia y ahí sí lo hago por género este si interesa la compañera creo que la compañera que hizo la pregunta este creo que no lo publiqué eso pero si lo interesa le puedo regalar los 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 cuadros las gráficas no tengo ningún inconveniente bien contestado la pregunta que di al paso de maripierre smith este la composición si lo ponemos ya todos los hogares ¿no? reales campesinos y no campesinos juntos un poco en juego pues para pensar ¿no? este ya no son datos hay que concretizar después de eso pero creo que ayuda a pensar ¿no? este que tenemos pues y de todo el país ¿no? este que tenemos pues lo agropecuario monetario para el conjunto de todos los hogares rurales a nivel nacional representa solamente el 10% del ingreso del hogar ¿no? el 56 salario de todo tipo esencialmente en dinero pero también algo en especie actividades propias no agropecuarias talleres changarros y todo incluyendo el trabajo informal a domicilio 14% subsidios 6% remesas 8% esas las remesas siguen teniendo algún impacto bueno ahí creo que precisar que las remesas es interesante porque la migración es muy desigual en el país mi impresión y hay regiones donde hay mucha migración y otras donde hay poco migración tanto nacional como internacional y entonces bueno si lo metemos a nivel nacional ahí el peso de las remesas es poco pero si nos ubicamos en una región de alta migración es mucho más que esto obviamente y otros ingresos bueno este 5% más o menos bueno eso es brevemente la presentación de la composición de los hogares rurales de la composición de los ingresos de los hogares rurales la siguiente creo que hay una siguiente todavía ah y entonces bueno sobre tanto mi explicación más bueno mi recordatorio histórico sobre la transformación de la de los dos periodos de sustitución de importación hacia este globalización pues es en este contexto que yo y otros colegas no soy el único este hemos apuntalado el este concepto de desagrarización de hecho por memoria quien apuntaló este tema de la desagrarización es una es una antropóloga inglesa que trabajaba su áfrica y que de ya los años 70 si bien me recuerdo su primer artículo es a mediados de 70 para del 75 76 en un trabajo que hace sobre alguna religión de africano me recuerdo cual este apuntala el el concepto de desagrarización este demostrando que los pueblos campesinos de la región que estudia ya no vivía esencialmente de la agricultura agricultura más bien de autoconsumo en su caso este sino de otras actividades no agrícolas es ella si les interesa podría buscar lo cito en un artículo es ella la que apuntalo desde hace mucho tiempo este concepto de desagrarización y en qué consiste la desagrarización bueno pues tenemos ahí lo leo mi textito a diferencia de los países desarrollados en los países subdesarrollados la población rural sigue creciendo este tema demográfico que les acabo de señalar que es muy importante ya sabemos bien que en los países desarrollados el drama del campo es la disminución es la como le llaman desertificación demográfica no la dis o poblacional pero es la disminución pues de la población este en el campo este en el campo no no es nuestro caso no este en toda américa latina creo que algún país hace un poco excepción no me recuerdo sino en toda américa latina en términos absolutos crece la población del campo en términos relativos disminuye frente a la ciudad obviamente pero ahí estoy hablando en términos absolutos no no tenemos este proceso de desertificación poblacional como los los que conocieron las naciones desarrolladas ya desde las décadas de los 60 porque mientras nosotros intentábamos de industrializarnos ellos ya estaban en la plena de industrialización estaban en el fordismo en un boom de la productividad tremendo gracias a la aplicación del fordismo etcétera etcétera o sea que la la brecha tecnológica que teníamos américa latina este que subsanar era tremenda hay que tenerlo muy claro era tremenda no era poca cosa y no se logró entonces bueno por eso en los países desarrollados esta gran migración hacia la ciudad no se dio en los 80 en los 90 o en 70 en los 60 ya estaba hecho ¿no? este no conocimos esto pero sin embargo lo que sí conocimos de manera muy brutal a partir de los 80 es un cambio en los actores sociales rurales ¿no? y eso nos plantea un gran reto es repensar los conceptos que estudiamos que tenemos cuando estudiamos a la población rural y aún cuando estudiamos de manera más precisa a la población campesina por desagradización y con eso concluyo por desagradización entendemos la disminución de la importancia de la actividad agrícola para la reproducción del conjunto de la población rural ¿sí? este y la desagradización se refiere al conjunto de transformaciones que bajo la mundialización o globalización yo los utilizo más o menos como sinónimos han experimentado los territorios este rurales bien con eso termino creo que ya no hay verdad es la última este con eso termino mi presentación muchas gracias muchas gracias doctor por su profusa ponencia y participación y además nos deja elementos importantes para discutir a continuación le hago llegar algunas preguntas que están aquí en la plataforma una de ellas es bueno ante este escenario de desagradización también de tercerización o de trabajos no agrícolas agrícolas donde además la población rural en específico en América Latina como señala está creciendo si debe de revertirse y cómo sobre todo en la perspectiva de los países latinoamericanos que tienen padecen insegura alimentaria y también falta de crecimiento económico a partir de esta actividad esa sería una pregunta también una segunda ¿a qué puede es posible que el abandono del campesinado del territorio rural para desplazarse a la ciudad en el marco del novivenismo abastezca esquemas de trabajo precario como el outsourcing por el momento le comparto estas dos preguntas sí la primera inquietud este son siempre esas preguntas complicadas porque nos remiten al futuro tratar de tratar de pensar el futuro hay que hacerlo hay que hacerlo por supuesto no más que siempre hay en la es muy complicada este muy atrevida porque pues no tenemos todos los datos en la en la mano y entonces este ¿qué va a pasar? miren ya que hablamos de futuro voy a plantear otro problema que no está ahí en mi exposición que creo que ya llegó llegó para quedarse y se va a desarrollar a toda velocidad y ahí creo que hay hay un enorme problema es el de la este robotización de la agricultura es un hecho en América Latina todavía no está apenitas va llegando pero en otras partes del mundo está muy desarrollado este y se está haciendo con los robots cosas que hace 20 años aún de especialistas no metidos especialmente en esos temas este ingenieros pues no no se puede un ejemplo caña de azúcar yo trabajé hace muchos años tema de la caña de azúcar no pero la caña de azúcar nos decían todos todos los ingenieros nos decían la caña de azúcar no se puede mecanizar ¿no? este por eso utilizamos mano de obra humana aunque sea un trabajo brutal un trabajo por su por sus características propias de por sí era un trabajo de esclavos es un trabajo insoportable el corte de caña este y decían pues no hay no hay alternativas este además por supuesto los pagaban mal y todo eso ¿no? este este la robotización hoy en día la caña de azúcar está en algunas partes incluyendo en América Latina en México no sé pero sé el caso de Brasil la robotización de la de la caña de azúcar ya es un hecho y en particular del corte de la caña ya no hay corta bueno en ciertas industrias las de punta eh del azúcar este lo hacen todo mecanizado lo 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 que tienen son choferes de maquinaria pero ya no hay cortadores de caña hace 10 años había cientos a veces miles de cortadores de caña en esos campos ¿no? entonces este y bueno en las localizas la robotización ya se está dando y y se está empieza a expandirse ¿no? eh cosechadoras de jitomate Gerardo lo tomó como ejemplo el jitomate con toda razón hay cosechadoras de jitomate los hay para invernadero pero de ahí a qué pasa para para qué pasa para campo abierto es cualquier cosa técnicamente es cualquier cosa hay que adaptar los campos abiertos para que puedan circular entre entre surco y surco este pero eso es muy sencillo ¿no? la robotización de las cosechas puede estar en 10 años en México o en cualquier otro país de de América Latina entonces este no solamente se nos viene este cambio eh digamos en la división del trabajo en el territorio rural de que bueno hoy en día además de campesinos tenemos este montón de población que pues podrían no migrar a la ciudad porque ya no hace falta encuentran trabajo más cerca etcétera este bueno migran pero más circular más cercano ¿no? no quiero decir que no migran nada pero es una circulación eh es una migración más de tipo de circulación ¿no? este más que de migración de 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 larga distancia este además de este problema lo que se nos viene encima en la agricultura es este tema de la robotización ¿qué hacer? ¿cómo revertir? no se puede mi opinión no se puede revertir a lo mejor soy pesimista a lo mejor perdí fe no sé yo en en el potencial de la cultura campesina pero es que eso va más allá de la cultura campesina entonces no sé ¿no? la verdad prefiero no dar una respuesta que probablemente no lo que planteo plantó el problema y lo planteo es más grave de lo que dije en mi ponencia porque viene además este otro este otro problema ¿qué? ¿qué con la seguridad alimentaria? no pues las tecnologías creo pueden permitir producir alimentos ¿no? eso no es tanto el tema este hasta para seguridad alimentaria cuando se piensa en ser autosuficiente para los principales productos ¿no? eso a lo mejor lo podemos lograr tal vez depende de las políticas públicas que se mantienen o no o no se mantienen ¿no? este el gran tema más bien para mí bueno no no más bien el nuevo tema que está surgiendo este que allá me parece inevitable además de todos los que allá tenemos a los cuales aludieron Blanca y Gerardo y que todos conocemos ¿no? el ecológico en particular pues obviamente ¿no? este se nos viene el tema de la falta de trabajo que no solamente los campesinos plurioactivos no encuentran trabajo sino tampoco los que no tienen tierra pues no encuentran trabajo en el campo pero también en la ciudad ¿no? por la robotización Pablo aprovechando también el tema le preguntan sobre su opinión sobre el near story ¿no? y su relación con la desorganización de los territorios urbanos bueno eso es hay a veces me pregunto si no es solamente propaganda ideológica este bueno no vamos allá de eso yo creo que el near story no surge en México no surge en América Latina no surge en los países subdesarrollados surge en el centro del sector industrial o sea en los países industrializados ahí surge la inquietud Europa Unión Europea Estados Unidos obviamente China Japón en esos países no surge esta idea ¿y por qué surge? pues porque tienen precisamente tecnologías que les permiten atraer de nuevo las empresas sino directamente en sus países en países mucho más cercanos este porque ya no van a buscar la mano de obra barata ¿sí? tienen este tienen para la mano de obra barata y también para la la especializada ya tienen una nueva una nueva salida que es la robotización ¿no? que por supuesto que es la robotización entonces va a cambiar totalmente el problema del trabajo totalmente y por lo tanto si cambia el problema de los mercados de trabajo o de las necesidades de trabajo de las empresas entonces va a haber una reubicación de esas empresas asistimos asistimos a un tremendo proceso de descentralización desde los países desarrollados hacia los países subdesarrollados y entre campo y ciudad desde la ciudad hacia el campo etcétera hay una situación muy compleja de descentralización este pues se está dando cuenta que con las nuevas tecnologías no les hace falta tanta descentralización y que pueden traer otra de sus empresas en lugares más cercanos a su origen o de plano volverlas a traer en sus países de origen ¿no? Alemania podría ser un buen ejemplo con la industria automotriz no soy especial del tema pero dicen que ya lo esencial de la industria automotriz en Alemania está robotizada cuando hace 60 años el núcleo dura de la clase obrera estaba en la en la automotriz en esos países ¿no? ¿me quieres decir algo? Sí doctor también le preguntan aquí en la plataforma si podría ahondar más en las diferencias entre los hogares campesinos y los hogares no campesinos bueno el caso de México es muy particular en este sentido bueno se dice que como México no hay dos este está bien está bien cada uno tiene que ser orgulloso de su de su territorio pero no es cierto como México hay otros pero en una cosa como México no hay dos efectivamente en una cosa ahí no hay discusión es en el reparto agrario ¿no? este la magnitud del reparto agrario en México no tiene ni de cerca este otro equivalente en el mundo así lo afirmo sí la cantidad de tierra que se distribuyó a la cantidad de gente etcétera este es fenomenal hay que verlo así es fenomenal es en México estamos acostumbrados es como que ya pero visto desde afuera es fenomenal con todos los problemas que que sabemos ¿no? y uno de ellos es que de afuera piensan que tuvieron o tuvimos tuvimos estados este eh populistas sumamente generosos que entregaron tanto tanta tierra a los campesinos cuando aquí sabemos perfectamente todos estamos muy claros sobre que bueno hubo 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 un artículo 27 en la en la constitución del 17 este porque porque no había de otra si no se acababa la revolución a donde los campesinos estaban metidos hasta las manitas y eso abrió la ventanita necesaria para que los campesinos sigasen luchando pagando con muchas muertes este para obtener la tierra prometida en el artículo 27 etcétera etcétera entonces sabemos que este no es porque tuvimos este un estado digamos este agrarista con una excepción Cardenas obviamente este que se logró tanta tanta tierra para los campesinos sino porque hubo lucha social lucha campesina este con una con una este continuidad continuidad absolutamente extraordinaria es parte de lo excepcional de lo que se vivió en México en ese sentido si México es excepcional el reparto el reparto es que agrario ay perdón se me olvidó por donde iba ¿cuál será para la pregunta? si doctor con base en su presentación en su ponencia en las gráficas mostraba la diferencia entre los hogares campesinos y los hogares no campesinos buena discreción pero era importante decirlo porque es claro en este contexto la enorme mayoría de los hogares rurales que vivían en el campo a lo largo del siglo pasado si obtuvieron tierra efectivamente entonces cuando la gente que vivía en el campo en el porfiriato la enorme mayoría ya no me recuerdo el dato pero eran peones acasillados a veces si les iba bien porque muchos no lograban ni siquiera ser peones acasillados que eran esclavos o más o menos esclavos logramos tener un país por eso decía que fue un país excepcional logramos tener un proceso de recampestinización impresionante impresionante inusual lo sé sobre la idea de la recampestinización que es Luisa Paré muchos la conocen muy bien una gran antropóloga ella lo apuntaló en su libro sobre los trabaja los ¿cómo le hablo? los los semiasalariados no me recuerdo muy bien el título del libro pero sobre el tema de los semiasalariados eran esos que eran campesinos pero que tenían que trabajar y todo este tema de la proletarización de los campesinos hubo un proceso de recampestinización brutal en México sí se conoce en otro país por cierto estoy ahorita pensando en Francia pero mucho antes hace 200 años después de la revolución francesa de 1789 hubo un proceso de recampestinización brutal en Francia para empezar porque habían matado a la mayoría de la clase gobernante y en particular la nobleza creo que se mataron a la mitad de la nobleza guía la guillotina y entonces también hubo un proceso de recampestinización tremendo que hoy en día todavía se siente ¿no? la fuerza del campesinar o otro tipo de campesino pero esos campesinos que cada rato salen a la calle porque no les hacen caso en México tuvimos este proceso pero aún así aún así se distribuyeron ¿qué? más de un millón más de un millón ¿no? de hectáreas este aún así el crecimiento demográfico del país fue brutal y entonces aún cuando se terminó el reparto agrario ya había muchas familias bueno había dos cosas las familias que habían logrado tierras pero que ya no alcanzaba porque tenían hijos y hasta nietos ¿no? los que lucharon por la tierra y había de plano familias que ya no tenían tierra eso se sabe que en el 92 cuando se decidió poner fin al reparto agrario el campesino sin tierra como se decía antes que es un poco conceptual es un poco absurdo hablar de campesinos sin tierra pero se explica con la situación anterior los campesinos sin tierra eran sumamente numerosos ¿no? fue el inicio de lo que conocemos hoy en día y el crecimiento demográfico apenitas están disminuyendo entonces creo que gran parte de la situación de las que vivimos en el campo tiene que ver con el no solamente con el fin del reparto agrario que de por sí creo que ya no alcanzaba para darle a todo el mundo ¿no? sino con el crecimiento democrático que hoy ya empieza a bajar lento lento creo que estaba en más de siete en el campo y hoy en día está en seis o cinco cerca de seis pero está bajando ¿no? en la ciudad ya está mucho más mucho más bajo entonces tenemos un problema que vamos a arrastrar mucho tiempo que tenemos voy a decirlo de una manera que no me gusta por sus implicaciones pero bueno para fin de explicación tenemos una población sobrante ¿no? una población sobrante por sobrante hay que entender que no encuentran trabajo hay que decir que una población sobrante suena a mí me suena hasta a fascismo pues de plano ¿no? lo tomamos al pie de la letra pues por lo menos pero solamente en términos de trabajo ¿no? no fue un bono demográfico como decían los demógrafos o muchos o casi todos creo algunos no pero se hablaba se habló del bono demográfico eso fue una ilusión fue un fantasma fue una ilusión no sé por qué pudieran caer en eso porque era obvio que no iba a haber trabajo para todo eso era obvio nunca hubo trabajo para todos y de aquí adelante tampoco bueno no sé si eso precisa un poco entonces bueno todos esos hogares no campesinos vienen de ahí es esta población sobrante ¿no? desde hace tiempo en los ejidos en particular ay se me fue la palabra a ver Gerardo Blanca o cualquiera cualquier este ¿cómo se les decía esta gente que sobraba en los ejidos que vivían en el ejido pero que ya no tenían tierra ejidal o sea avecindados gracias Gerardo tú si tienes buena memoria yo no los avecindados ya hace 40 años se inventó esta palabra los es legal creo la palabra está en la ley de reforma agraria estuvo en la ley de reforma agraria creo que es a partir de los 70s o a lo mejor tal vez son los especialistas que en la nueva ley agraria de no sé qué año de los 70s inventaron la palabra de avecindados para darles visibilidad social ¿no? pero no importa si retomaron la palabra ellos tienen un terrenito urbano dentro del terreno ejidal entonces el ejido les otorga pues esa tierra para que vivan ahí ¿no? no sé exactamente les otorgaba creo que ya no lo hacen les otorgaba traspacio que puede explicar el pequeño autoconsumo que de 1.5 que vimos hace vimos hace un rato ¿no? este bueno para supongo que hay que terminar para terminar con esta pregunta que es muy 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 importante este creo que la idea de los adecindados se terminó por lo menos los adecindados era como una cosa intermedia ¿no? ya no podían ser ejidados ejidatarios pero como eran hijos de ejidatarios pues bueno les dieron una clasificación por supuesto no tenían nada que ver con la administración del ejido y muy seguido como el ejido era el municipio no eran ciudadanos este al 100% ¿no? eran subciudadanos eso hay que tenerlo muy muy claro pero bueno pues hoy en día eso creo que desapareció lo que sí tenemos perdón con eso voy a terminar lo que sí tenemos creo es un conflicto cada vez más fuerte cada vez más duro a nivel local de los pueblos entre los campesinos ejidatarios o lo que sea los comuneros o simplemente pequeños propietarios entre los campesinos y los no campesinos y lo que yo sí percibo es que cada vez más hay una lucha enconada entre esos dos grupos sociales para el control para el control perdón para el control de la administración local de los aparatos este del municipio en particular ¿no? a nivel municipal están pasando cosas sumamente interesantes lo tengo bastante claro para Zacatecas pero supongo que es un esquema que se reproduce en todo el país más que ver buenas salidas yo veo nuevos conflictos me falta imaginación para las buenas salidas muchas gracias doctor por sus respuestas también muy pertinentes porque estamos en ello en tratar de interpretar estos viejos pero también nuevos problemas a continuación quiero plantear un espacio para que las y los ponentes puedan si es lo consideran necesario puntualizar agregar algún comentario idea ya por ejemplo el doctor Gerardo aquí en el chat nos compartía algunas influencias complementarias también la doctora Blanca si dice al igual que el doctor Uber para terminar de terminar esta amena discusión muy interesante nos vamos en el mismo orden como hicimos las ponencias y que o sea Blanca diga sus últimas palabras primero luego yo luego Uber adelante adelante sigo bueno pues yo lo que quisiera comentar como un comentario de resumen es que pues confluimos las tres ponencias en en esta visión digamos de la actualidad y de los retos que enfrentan los campesinos y los avecindados y los campesinos que no son campesinos pero que viven allí como dice Humberto los sin tierra porque ahora estos que tú dices que son que viven fundamentalmente del salario pues serían los antiguos campesinos sin tierra porque lo que me hace reflexionar de esto como tú dices ¿por qué se les decía campesinos sin tierra? porque culturalmente siguen siendo campesinos independientemente que ya no tengan un ingreso de la parcela ¿no? entonces este forman parte de ese mundo rural con esa de esa visión esa cosmogonía etcétera y pues esto que Humberto plantea acerca de la desagrarización que nosotros lo hemos planteado desde la visión de la exclusión ¿no? llegamos a la misma conclusión y a esta exclusión productiva que inicia con el neoliberalismo y que se recrudece en la fase de transición pues que está llevando a esta a esta situación donde pues yo lo que he criticado de la teoría de la desagrarización ha sido fundamentalmente que no aborda las causas en el sentido de ¿quién provoca la desagrarización? ¿hasta dónde va a llegar esta desagrarización? en el sentido de cómo estas grandes empresas ese poder agroalimentario de Estados Unidos con el fin de bajar los costos de los insumos para las grandes empresas agroalimentarias ha ido imponiendo esta cuestión de los tratados comerciales de imponer sus materias primas a nuestros países a precios dumping y que los campesinos pierdan competitividad y ya no puedan vivirle su ingreso ¿no? Entonces ¿qué está atrás de la desagrarización? de la que nosotros más bien lo planteamos como exclusión productiva atrás de esto hay toda una forma de dominio agroalimentario para reducir los costos de las grandes empresas internacionales donde no importa que esto se lleve entre las patas a los campesinos y como yo planteaba en la exposición ahora con el agravante de que se incrementan los costos y también en beneficio de las grandes empresas productoras de fertilizantes etcétera y que entonces genera estas reproduce y profundiza esta exclusión nada más esa era lo que quería comentar gracias gracias doctora Blanca pues miren yo quisiera tal vez volver a la última pregunta esa que planteé yo mismo y que luego me dijeron pues como definirías esto de la nueva reforma agraria estaba yo recordando un seminario al que me invitaron en la universidad de Texas en Austin en 1991 para replicarle al profesor Jan González que no pudo asistir cuando era secretario de pues de agricultura me parece pero mandó a dos de sus subsecretarios o sea nada menos que a Luis Tellez y a Gustavo Gordillo entonces este Luis Tellez pues ahí hizo una serie de planteamientos en el sentido de que sobraba un montón de gente en el campo y este y bueno siguió haciendo una serie de planteamientos y yo le dije oye pues es que ya lo que estás prácticamente diciendo es que hay que privatizar el ejido y claro meses después lo hicieron yo hasta me sentía culpable que ching mano no me digas que yo les di la idea pero no no creo que haya sido así pero o sea porque yo creo que la la contrarreforma agraria en México la hizo Salinas y su equipo pues sobre todo para ir preparando a México para la integración con Norteamérica ¿no? en el tratado de libre comercio entonces este pues es algo que hay que ver la forma tan brutal y es algo que Armando Bartra lo ha planteado ¿no? o sea de cómo hubo una decisión concertada de la tecnocracia neoliberal de de expulsar la mayor parte de la gente del campo para de esa manera eh abundar en lo que ellos vieron como la ventaja comparativa de México en el tratado libre comercio que era la mano de obra barata ¿no? entonces entre más gente le eches a las ciudades o inclusive pues los que no quepan en las ciudades que se vayan al norte ¿no? y bueno obviamente pues les fue muy bien en ese propósito porque pues sí se expulsó muchísima gente del campo ¿no? este lamentablemente sin que la mayoría fuera absorbida de manera productiva con salarios dignos en las ciudades ¿no? y tampoco en el norte pues porque en el norte bueno tenemos una discriminación espantosa ¿no? de los compatriotas y ahorita vamos a volver a hacer el punching bag de Trump en las elecciones que vienen en Estados Unidos ¿no? entonces una cosa que dijo Armando y que luego yo repetí en un artículo fue que México perdió tanto su soberanía alimentaria como su soberanía laboral en el sentido de que el país dejó de ser capaz de proveer a la mayoría de la población trabajos con un sustento digno ¿no? y por eso pues se tuvo que ir un montón de gente yo creo que pues de lo que lo que trata de hacer la administración de López Obrador la cual yo reconozco que tiene una serie de broncas pero en general simpatizo con el intento de la cuarta transformación y confío más bien o sea tengo la esperanza de que con Claudia Sheinbaum van a ser mucho mejores las cosas que con López Obrador porque no tiene un montón de idiosincrasias de López Obrador entonces yo creo que con Claudia va a mejorar muchísimo ¿no? a pesar de su relativa falta de ángel ¿no? en sus discursos etcétera ¿no? este pero bueno sí y a lo que voy es a que lo que México necesita es generar las condiciones para desarrollar el mercado interno ¿no? de manera que la gente pueda trabajar en el país que se pueda quedar en sus comunidades ¿no? porque o sea yo veo yo he hecho investigación acá con compatriotas que vienen en el trabajo ¿cómo se llama? el PETAT programa temporal de trabajadores agrícolas ¿no? que vienen aquí al área de Colombia Británica vienen como 6 mil trabajadores ya ¿no? y todos ellos pues o sea la gran mayoría vuelve muchos no quieren bueno algunos muy poquitos no quieren volver porque extrañan demasiado a la familia es una situación verdaderamente terrible porque son 8 meses de separación de sus familias y todo pues para estar ganando la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible ¿no? trabajan la generalidad en promedio 12 horas diarias 15 días seguidos antes de tomarse un día de descanso y hay algunas algunas granjas super capitalistas que en donde les exigen trabajar 20 horas diarias durante 6 semanas luego los escupen van para atrás y vengan otros tantos ¿no? o sea que emplean 100 200 trabajadores en esas granjas superindustriales ¿no? entonces yo tengo la esperanza de que el acuerdo de transformación uno de sus logros sea poder retener a la población de sus comunidades pero de manera o sea con salarios no es digno ¿no? por esto se mencionó muy tangencialmente lo de Sembrando Vida pues ahí es una especie de proletarización a manos del Estado ¿no? entonces no es el tipo de salida creo yo para el campesinado pero bueno ahí le voy a dejar ¿no? porque ya nos extendimos un buen rato gracias doctor Gerardo y por último doctor gracias gracias este bueno primero decir que fue un enorme placer coincidir con Blanca y Gerardo este viejos colegas 50 años yo creo de encontrarnos en muchas partes este dos yo creo que las tres ponencias pueden hacer tener diferencias o hasta discrepancias ocasionalmente pero creo que las van en el mismo en el mismo sentido se ubican en escalas diferentes y como tal para la conferencia tal vez con una intencionalidad también un poco diferente este yo insistí yo insistí más sobre los efectos de lo que está pasando este creo que las dos primeras fueron insistieron bueno sobre los dos pero metieron las causas de manera más mucho más importante este este a lo mejor debo de aceptar que como se dice con la vejez uno se vuelve pesimista yo me siento más pesimista que cuando era joven bueno no sé si soy viejo 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 pero ya no soy joven este y si pero si me siento pesimista porque siento que siento que tenemos bastante claridad sobre lo que se debería hacer para pues para mantener una sociedad donde se pueda vivir para decirlo de manera muy general pero siento también que se nos viene un tsunami de todo tipo tsunamis en plural tremendos el el ecológico por supuesto el ecológico yo no sé como que como lo vamos a parar espero que el ser humano va a ser bastante razonable para tomar medidas que hasta ahorita nos han tomado y hace 30 años 40 años que se debían de haber tomado este y porque existen tecnologías que podrían ayudar pero pues igual según como las utilicemos también puede ser para mal no pienso solamente en la guerra obviamente sino pienso en la robotización me levanté el problema este que me temo que la robotización en el contexto de un capital mundial que concentra más o menos toda la la riqueza que producimos este pues la robotización no se va a utilizar para ayudar a la gente sino para incrementar de manera muchísimo más fuerte la riqueza de este grupito de de este iba a decir de personas de empresas de empresarios o de banqueros etcétera etcétera entonces sí sí me siento inquieto la mera verdad este creo que la y las respuestas tienen los problemas son de tal índole que las las respuestas tienen que ser muy fuertes mucho más fuertes de lo que hacemos la propia la cuarta te hace su lucha pero las respuestas que hoy por hoy ha logrado son son buenas no me hagan decir lo que no digo son buenas que bueno que estén pero son absolutamente insuficientes también no este de eso no duro este entonces bueno hay que pues hay que pensarle bien hay que no hay que rendirse este sobre la soberanía laboral creo que es Gerardo que planteó no sé si Blanca no importa cualquiera de los dos soberanía laboral eso es un tema tremendo es más complicado todavía que la reforma agraria este yo creo que hay que tener una reforma agraria por cierto no he entendido a la antigüita obviamente otra cosa pero si necesitamos unas políticas públicas muy duras muy fuertes para salir sacar no solamente la agricultura del bache sino con sacar la agricultura pero pero que saque al mundo del bache por lo tanto una agricultura digamos agrobiológica este puede haber diferente seguramente puede haber diferentes formas de agrobiología este yo creo que puede haber diferentes formas unas más adaptadas para las grandes empresas otras más para la pequeña empresa campesina pues pero lo necesitamos pues este pero la soberanía laboral creo que se perdió y nunca va a regresar es mi impresión este la situación que vivimos en el pasado inmediato más o menos en México o en América Latina desde la bueno en los países subdesarrollados desde la sustitución de importación que se trató de impulsar a la globalización simplemente simplemente marcó el absoluto fracaso del intento anterior tenía muchos problemas la sustitución de importación muchos pero bueno intentó romper una dependencia con los países centrales la manera tal vez no era la mejor otros decían hay que hacer la revolución hubo muchos intelectuales buenísimos por cierto decían mientras no hacemos la revolución social no lo vamos a lograr Rui Mauro Marini por ejemplo un intelectual brillante genial eso es más o menos será su planteamiento bueno está bien todo eso pero pues primero revolución social si no no logramos lo otro no se logró y pues no sé si se va a poder si el planteamiento se puede repetir la situación ya no existe hay que pensar cosas más a nivel mundial más entre países defender lo nacional pues sí está bien pero eso es un suficiente yo creo hay que ir más allá de lo nacional estamos en la globalización es un hecho y es un es un punto de partida la globalización este en fin son reflexiones así dispersas perdón adelante doctor bueno mira yo quisiera contrarrestar un poquito el pesimismo de uber y les comento que en una de las ligas abusé bastante enviándoles tres ligas artículos recientes uno de ellos les recomiendo en particular porque es una reconsideración del vuelco a la izquierda en américa latina o sea entonces ahí lo que hacemos es desarrollamos un índice de democracia social y la pregunta es si ha hecho alguna diferencia pues este vuelco a la izquierda y digamos criticamos la postura que le llamamos el marxismo maximalista que quería la revolución social de Ruy Mauro Marín y muchos otros y que pues es una alternativa que se fue la otra alternativa es el autonomismo tipo zapatista que quiere que no quiere tener nada que ver con el estado y la otra alternativa pues es la socialdemócrata que está de acuerdo con el ímpetu desde abajo pero que requiere también el ímpetu desde el estado entonces en ese artículo publicado en Latin American Perspectives ahí comparamos 10 países 8 de izquierda y 2 neoliberales que serían Colombia y México porque es hasta 2018 y pues ahí probamos que está mal el marxismo maximalista como está también mal el institucionalismo liberal que también ningunean como irresponsable etcétera etcétera a los gobiernos de izquierda entonces decían no pues tan mal esas dos vertientes porque si ha habido algo y lo demostramos empíricamente induciendo ese índice de democracia liberal a partir del propio debate de qué elementos consideraron estos académicos que componía la democracia social entonces con sus propios conceptos les demostramos de que están mal este y bueno en fin pues yo creo que no sé yo sí tendo a ser tal vez ilusamente optimista o más bien como dijo como dijo una vez me gustó mucho la frase de Enrique Dussel que ya murió o sea padre de mi amigo Enrique Dussel Peters en un en una sesión por cierto ahí en la UNAM dijo soy pesimistamente optimista así sí o sea o como lo habría dicho Gramsci o sea el pesimismo del intelecto pero optimismo de la acción o sea hay que actuar como si se pudieran cambiar las cosas para bien cuando hable de pesimismo sí no no está bien estoy muy bien te felicito Gerard este es que a veces se me hace que no cuando planteamos un problema no mucha gente para no decir a nadie en particular piensan resolver el problema local a partir de la situación local o de no y creo que el localismo ni el nacionalismo ya no se ubica debidamente es un poco por ahí pues hay que pensar sí bueno también eso lo han dicho hace 40 años hay que pensar global pues si no no hay solución para lo local ¿no? eso la enorme dificultad un último detalle yo lo que propongo es un nacionalismo internacionalista bien o sea lo contrario del nacionalismo de Trump obviamente o de Urban o de o sea los nacionalismos excluyentes esos no yo propongo un nacionalismo internacionalista abierto multicultural etcétera ¿no? y creo que en un principio o sea México hasta cierto punto lo ha sido ¿no? este al absorber o por lo menos darle la posibilidad a los migrantes que van pasando de quedarse en México a trabajar ¿no? como que le quiere poner el ejemplo a Estados Unidos de lo que se podría hacer ¿no? en fin ahora idealmente ¿qué propondría? no pues sí propondría una integración norteamericana pero con libre flujo de mano de obra y con votación de los mexicanos en las elecciones de Norteamérica para que no nos estén dominando los gringos ¿no? pero eso yo creo que no va a pasar ni en 50 ni en 100 años porque hay tal racismo en Estados Unidos que no van a aceptar a los mexicanos como compatriotas ni yendo a bailar a chalma ¿no? y los más educados muy bien muy bien bueno pues les damos las gracias principalmente a las y los ponentes en particular a la doctora Blanca Rubio a la doctora Artero y a la doctora Uber por su participación por compartir también estas paradojas preocupaciones pero también interpretaciones muy precisas sobre lo que sobre los viejos y actuales problemas del campo y también le agradecemos por supuesto a las y los asistentes que nos han acompañado el día de hoy en esta sesión nos da mucho gusto poder ser un espacio para encontrarnos en estas temáticas por supuesto invitarlos invitarlas a que continúen con nosotros en las próximas sesiones en particular la siguiente que será el próximo viernes 2 de febrero y recordar que los materiales de apoyo para el estudio es decir los artículos que nos han hecho llegar las y los ponentes en breve se los compartiremos a los asistentes y más adelante este seminario se podrá también compartir en redes sociales ya precisaremos eso y bueno dar de nuevo las gracias al general a los colegas las colegas de la asociación de estudios de estudios mexicanos y rurales que en principio hemos organizado este seminario también por supuesto al instituto de investigación de estudios de la UNAM y bueno pues ha sido un gusto esperamos reencontrarnos nuevamente pronto en estos espacios porque han quedado me parece varios varios temas inquietudes por discutir aún se nos agota el tiempo aunque me parece que aquí es mucho se requiere aún más bueno pues muchas gracias y enhorabuena espero que sigan conmigo saludos o como no no Gracias por ver el video.